Ya está, ya está grabando. Bueno, vamos a empezar absolutamente con eso. Bueno, pues nada, soy José Sánchez. Más conocido como Josico Gamer. Eso, Josico Gamer. Yo soy Angelus, dueño de canal y desarrollador de videojuego Quinta Esencia. Y vamos a hacer un gameplay ya avanzado para ver como cosas más importantes en el juego. No solo del principio, sino vamos a tratar, entre comillas, pasándonos un poco el juego. Por lo menos lo que hay para trabajarnos hasta ahora porque el juego está en desarrollo. Hay todavía muchas cosas para mejorar y para seguir evolucionando y todo eso. Pero ya se puede disfrutar más de 20 horas, por lo menos mínimo 20 horas se puede disfrutar. Entonces ahora, pues, entre yo y Josico, que ya tenemos bastante experiencia en el juego, podemos intentar, pues, sacarle punta. Sacarle cosas, rendimiento por lo menos, meternos ya en batería, porque lo más importante del juego no es cuando empiezas, sino cuando es que empiezas a tener seguidores y un centro de control y todo eso, ahí está la chica. Y intentar hacer tu propia ciudad y hacerte fuerte. Entonces, todo Gamer está desarrollado, pero sí lo que es la primera parte. Entonces, hasta esa primera parte vamos a darle engaño al juego. Entonces, ¿empezamos? ¿Empezamos? Aquí lo que te estáis explicando es que va a salir todo a nivel fácil y que luego tú, pues, puedes quitarle tutoriales, puedes poner supervivencia y todo eso. Hace miles de años, dentro de la esencia, todo era devastación, volcanes, erupciones volcánicas, seísmos, hasta que llegaron los dioses, la tierra, la alma, el mundo. Previeron que la vida existiera tal y como la conocemos ahora. Pero para ello, tuvieron que hacer un gran sacrificio. Y tuvieron el planeta en cinco regiones. Cada una de ellas lo compró por ser distinto. Pero todas ellas son esenciales para mantener la armonía y la intensidad. Sabían que es un avión y volvador en otros planetas. Porque había especies que tendrían a su autodestrucción. Y lo que es, pero, a la destrucción de su hogar. Es por eso que crearon un equipo infranqueable. El bien y el mal. El retraso y el progreso. La creación y la destrucción. Sin embargo, el decano de la orden planta nos dio una verdad desde el plan divino de mi partido para desentrañar los secretos que nosotros no queremos. Nosotros estamos intercomiendo la visión de descifrar el estéril. ¿Por qué cinco magias? ¿Cuatro? ¿Mejor? ¿Por qué dos? ¿Por qué si estamos en equilibrio? ¿Por qué no? La destrucción. Los leemos, ¿no? Ahora el diálogo. Vale. ¿Qué soy yo si quieres? Mira, pone los nombres encima de los personajes. Sí. Hola, pensé que no te ibas a despertar nunca. Vale, no. ¿Quién eres? Mi nombre es Cristal. Soy la enfermera de Starberg. ¿Cómo te llamas tú? Entonces, me está diciendo que puedes escribir. Sí, ahora puedes escribir tu nombre. Puedes poner el nombre que tú quieras. Sí. Yo lo voy a poner... Pon Josiko Bame. No, el mismo nombre que tiene. Esquira. Esquira. No, poné Josiko Bame. No, pero... Josiko. Lo pongo Josiko. Lo pongo en minofra, ¿no? Porque lo viene escrito. La J mayúscula o Josiko. Pon Josiko Bame si cabe. Que sepa que es un gameplay tuyo. Ahí, ahí, ahí. El espacio es aquí. No, aquí. El espacio es aquí. Ah, vale. Pues la... Aca es la C mayúscula. No, cabe todo. Bueno, déjalo así. Pues ok. Soy José Cogán. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bienvenido a Polo Alcar, soy José Cogán. No, habla cristal. Bienvenido a Polo Alcar, José Cogán. ¿Te recogieron en el camino? No, no lo recuerdo. En mi mente solo hay un extraño sueño. Pero sabrá de dónde vienes, ¿no? Cristal, ¿cómo está nuestro invitado? Ahora habla Leonard, que es el dueño de la posada. Sí. Ahora Cristal, ya ha despertado y parece que puede levantarse. Bien, porque Katherine te está preparando un buen desayuno, como un poco antes de marcharte. ¿Quién eres? Soy Leonard, el dueño de este lugar. Bueno, ¿qué me dices? Dile que sí. Ahora ya te explica. Tus gastos y la mayoría de compras se añadirán a las deudas. Te va explicando todo lo que funciona. Recuerda que, por ejemplo, en Polo Alcar, si llega la deuda a 500 en INM, serás expulsado y no podrás regresar hasta que no hayas pagado la deuda. Eso es muy importante. Aquí merece la pena pagar los 20, porque vas a estar dentro de una semana durmiendo, comiendo y también curándote gratis. Sí, sí. Y todo solo por 20 en INM, que luego pagas enseguida. Sí. Buena lección. En el mes se incluye comida y curas. Aparte de cama, sígueme. Has adquirido una semana de estancia en el albergue. Tu amistad con Leonar ha aumentado. Sí. Además, como aumentas tu amistad con Leonar, luego podrás conseguir nuevas mejoras. Sí. Tu deuda ha aumentado en 20 en INM. Eso estaba muy claro. Estás en Polvalcán, la capital de Erún, en la región central de Quinta Esencia. Te recuerdo que al norte está Ludán, al sur Torac y al oeste Deir. Y al este. No te lo recomiendo. Allí está Tinerbúl. Está todo mal. Por cierto, soy Katherine, la cocinera. De acuerdo, tampoco tenía pensado ir a ningún sitio de momento. Entonces te recomiendo hablar con el patriarca de la biblioteca. Él sabrá qué podrás hacer en Polvalcán. Importante. Ir a hablar con el patriarca de la biblioteca de los dos cosas que tienes que hacer. Sí, te vendrá bien trabajar. Al menos si tienes pensado quedarte a vivir aquí. Tranquilo. Tienes tiempo para pagar tu deuda. Pero no te descuides porque podrías meterte en el calabozo de Polvalcán por un tiempo. Tienes dos soluciones. De acuerdo, buscará. O tal. O lo mejor es poner De acuerdo, buscará trabajo. Eso es seguir la corriente del juego que es para que te facilita para empezar. De acuerdo, buscaré trabajo. Y pagaré menos deudas. Se ha añadido una nueva misión a tu día. Sí. Que te metes al menú. Si te metes al menú del juego, te salen todas las misiones que tienes pendientes. Claro tú. Genial. Te veo un chico responsable. Toma la llave del albergue. Te permitirá entrar por la puerta principal, aunque sea de madrugada y esté cerrado. Esto quiere decirles que también puedes hacer el viaje rápido. Una vez que tienes la llave esta, tú haces tu misión. Terminas y quieres volver rápido a donde quieras dormir. Le das al menú secundario, que es con el R1, ¿no? Este es el R1. Y entonces vendrás. Volver a casa y vuelves a tu hogar. En este caso, ahora mismo tu hogar es el albergue. Entonces tú volvieras al albergue. Esto sirve para que haces una misión y luego en vez de hacer el viaje de vuelta... Hacer el viaje rápido. Y vuelves. Y aquí sería para guardar. O sea que aquí empezamos ya. A ver, cuando sacamos de aquí, enseguida guardamos. Y aquí te ponen una pequeña explicación. Ahora ya te ponen una pequeña explicación de todo. Si ya lo conoces, lo pasas. Y si no, pues van mirando todo. Es una especie de pequeño tutorial. Sí. Con los controles que te ponen... Imagen de controles en teclado, pero luego, oye, otra vez al botón, te sale el controles en... Los controles en el mando. A ver. Entonces le das a jugar para jugar. Sí. Y ahora ya puedes moverte por donde quieras. Sí. Puedes ir preguntando a los personajes. Por ejemplo, el primer personaje que tienes es Katerine. Sí. Puedes hablar con ella, puedes pedirle algo, poder regalarle o poder robarle. No aconsejable hacérselo a ninguno porque perderás amistad. Evidentemente, todas las personas que tienen un sistema de amistad, todo lo que hables con ellos, eso influye en luego las opciones de diálogo que te van a dar. Hablamos. Aquí hay comida siempre que quieras. Vamos a poner todas las opciones a ver qué... Eh... Vale. Si pones pedir algo, podrás proponerle unirse al grupo. Sí. De momento no es aconsejable porque aún no tiene el grupo. Tienes que tener amistad. Y tienes que tener una comida. Comida eso para poner la comida. Comida es para que te dejes comer, como ahora estás a tope, no hace falta. Acabas de comer, de repente. También podría regalarle algo. Sí. Ella te dice que no hace falta que me regales nada. Estaré contenta si te comes toda la comida. Pero podría regalar si tuvieras porque ahora no tenemos nada. Robar ni lo vamos a poner porque si intentas robar perderás amistad. Y claro, lo que nos conviene es tener amistad porque es un juego que importa mucho reclutar personajes. Entonces tienes que tener con todos los personajes bastante amistad para poder llevarlos contigo. Es muy recomendable acercarte a las cosas y darle al botón de acción porque en muchos sitios hay cosas que puedes usar. Que se da la X en el mando de Sony y luego en la Retrojarro ya tienes más deuda. Y luego tienes aquí la X. La X es para cancelar en el ordenador, en el teclado y la cierta es para acción. Hay veces en los mapas que te marca con una estrella, una luz o una tal y eso suelen ser cosas que puedes coger. Sí, es que eso lo he puesto para las cosas del principio para que hayan facilidad, ese tipo de misiones y objetos que puedas coger para que te marque que haya algo. Aquí te dice ir a un concierto, tú dices suena bien, iré. Es genial, entonces nos vemos allí, aunque la entrada hay que comprarla, cuesta 50 días. Ahora mismo no tengo dinero, Leonardo me ha recomendado que busque trabajo. Sí lo sé, pero igual sin experiencia te cuesta unos días empezar a ganar dinero. Pero te estoy diciendo que podría reconectarle hierbas. Si tienes 7 te paga la 100, o sea, si reconectas 7 hierbas te paga 100 días. Entonces eso te puede ayudar. Esto ya fue una misión. Para pagar la deuda para entrar al concierto. Entonces decimos, eso está hecho. Te da 3 opciones, lo mejor es decirle, eso está hecho. Genial, estaré en la alberga hasta las 8, luego iré a la taberna. Mejor tráeme la alberga. Aquí, aquí. Si lo traigas aquí, allí cuando está la taberna no se la lleves porque no puedes entrar. Si no tienes dinero, tienes que darte primero el dinero. Nos da una bolsa para meter la hierba. Sí. Para que no ocupen hueco en tu inventario. Sí, porque esto es una cosa que quiero explicar, que es que todos los objetos que tú consigas tienen como un espacio de inventario. Entonces, si tú le metes la hierba en una bolsa, van a ocupar un hueco. Si tú tienes 20 bolsas, vas a ocupar 20 huecos. Entonces, según va a ser la vendura, vas a tener más objetos y te van a tener más el inventario. Entonces, te interesa tener una bolsa para que ocupen solo un hueco. Aquí te da consejo. Sí, vamos buscando, o sea, vamos preguntando a la gente. Se está diciendo que si vas al castillo te dará más misiones para conseguir dinero del trabajo, cosas del trabajo. ¿Qué te dice? Que el día 1 de cada mes hay un torneo en las almenas del castillo. O sea, que tú vas y hay un torneo. Si quieres ir y participar, puedes participar. ¿Te gustan los pejarrones? Hombre, estamos probando a ver qué pasa. Sí. Bueno, como estoy viendo, a ver, también hay que comentar que estamos grabando con un programa. Esto lo que hace es que el ordenador, entre que tiene un poco de años, y entre que se está grabando la pantalla y que el jugador puede ser un poco... Cuando te manden una misión, lo mejor es siempre decir, lo haré. Sí. Sí, esto te está diciendo que si matas a los perros, luego le harías feliz y tal. Vale, escucha, que te estaba comentando. ¿Ves que el juego va un pelín a trompicones? Eso es porque se está grabando la pantalla. Para evitarlo hay una acción que he puesto en sistema que puede cambiar los gráficos del juego. Y puedes poner que el juego vaya a bajo rendimiento. Si quieres, lo observas para que se vea. Muy bien. Ahí en la estantería te lo explica. Ah, no sé. Ahí. Cuando te deje, cuando te deje. Ella te dice de la estantería. Ahora. Esto te va a dar un paseo por el pueblo. De momento no. Vamos primero a mirar esto. Mira, esto son dos cosas que no van. Esto es lo que te ha salido al principio. Que son los controles básicos. A ver. Te voy a decir que si te metes en el menú del juego, que te explica todo. Ahora vamos a leer esto, que esto es importante, que esto es una de las últimas cosas que he añadido. Que la existencia dispone de muchas opciones a las que puedes acceder mediante el menú principal y el menú secundario. O de localización. A continuación te explicamos cada uno de los menús que debes conocer para poder abordar la aventura con garantías. Al menú principal y el menú secundario. Hacer ese menú principal. Presionando escape. En el mando sería triángulo o estar. El triángulo es... Ahí te lo explica. Seguidamente te aprecian las siguientes opciones. Que es inventario, habilidad, equipo, estado, diario, vestiario, formación, sistema. Sistema es lo que te digo que cambia. Te dice, aquí encontrarás las opciones del juego. Dispone de ajustes referentes a sonido. Los controles y la jugabilidad. Los colores de las ventanas y los gráficos. Lo importante es ajustar los controles para configurar las acciones del juego. Es que te digo, si tú, por ejemplo, corres con el cuadrado. Si te gusta más correr con el E1, pues te lo puedes cambiar. Te metes aquí a configuración del mando y te lo cambias. Si el juego no se mueve de forma fluida, el empleador puede bajar los gráficos. Para ello, desactiva el alto rendimiento. Que eso sería recomendable. Solo afecta a los mapas más cargados. O desactiva la iluminación para optimizar el rendimiento del juego. Que si vemos que el juego va muy a trompicones cuando llegue la noche, se puede quitar la luz para que vaya mejor. Son opciones de eso. Si quieres meterte ahora a salte y si quieres meterte al sistema, en menú sistema. Mira, aquí el sistema, aquí tienes un apartado de gráfico. Entonces aquí en gráfico, esto tiene suaveza que es para que vaya más fluido. Pero aquí tienes desactivar la iluminación, que está en off, que es para que se vean las luces y la toquen el rendimiento. Y luego el rendimiento siempre lo aconsejo ponerlo porque son unos mapas determinados que te van a quitar las luces. Entonces, si aquí el juego va un poco a un pérdida de trompicones por el tema del FPS y que ahora va a variar un poco antiguo, pues también. Es para que el juego vaya la más fluido posible. Esto solo afecta a la parte de la noche, que es para que en la noche se ponen las luces y lo que hace es que carga más el juego. Entonces al quitarlo, lo que va a pasar es que esas luces, en vez de salir luces, se va a poner, va a hacer todo el juego más sombrío. O sea, toda la pantalla va a ser más oscura. Entonces al hacerlo así, el juego va a ir mejor, pero eso afecta a la noche. Si ya vas así un poco a trompicones el juego, que no lo veas así de todo fluido en todo, cuando llegue la noche va a ir igual. Porque con la noche es cuando más carga tiene el juego, que es el tema de la iluminación. Y eso es una cosa que he hecho recientemente, ¿sabes? Tú no la habías visto, ¿no, José? No. Pues a qué te parece. Sí, son mejoras muy buenas. Aquí te está diciendo que hay un perrito, que es suyo, que si quieres más, que vayas a la casa 24 y compras uno. Los perros son personajes en sí que te pueden servir incluso para en batalla. Bueno, ahora lo importante sería ir a, porque tienes muchas cosas de dinero, y te estaba diciendo este, por ejemplo, que le pague, lo importante sería ir a trabajar para primero tener un poco de dinero, para disponer de cosas, para poder comprar objetos y todo eso. ¿Te parece bien, no? ¿Vamos a trabajar? Si quieres, si quieres lo hago yo. Uy, ¿han perdido? Sí. Ah. Espérate. Ah, mierda. Sí. Es que, claro, es que, bueno, eso es una cosa buena que me has dicho que haya visto, porque yo lo corregir. Entonces, estas cosas son, por ejemplo, está a mí escondido, ha dado una opción, no sé qué opción, no está, pero al estar grabado, pues lo puedo ver y lo puedo corregir. Vale, entonces esto, os lo voy a poner en la fase esa de Roland PG, y ya está. Ahí. PNG, que realmente no se corrige así, se corrige cambiando eso, pero bueno, es para, para que pueda seguir jugando, ¿vale? Para no tener que salir del juego. Vale, pero de todas maneras, ahora lo primero que hay que hacer es guardar. A ver, Dropbox, Quinta Esencia. Imagen. Pintura. Esto es que simplemente lo quité, no es tema eso. Bueno, ya, el vídeo, pues, el tema, esto no lo recorto ni problema, ¿vale? Para que no salga este error. Bueno, ya, el vídeo, pues, vamos a ver. Este NPC lo que estoy diciendo es que le paguen dinero, porque te piden limones en pocas palabras, pero tú no tienes dinero y no puedes estar pagando nada. Aquí te has conseguido un mapa de la albergue y una poción. Aquí está el libro para guardar. Sí, me voy guardando. Guarda encima, porque ese ya es de uno antiguo y eso ya es 51. Seguramente no funciona bien. Hola, te está diciendo lo del perrito que es el dueño. Tenemos que ir al tema del... ¿Tú te acuerdas que te has dicho? Sí, a buscar trabajo. Pero es que voy preguntando a los personajes a ver si... A este no le he preguntado. Sí, ese es el que te dice que busca trabajo en el castillo. Sí, a este no. Sí, eso también. Sí, esa es la que te dice que mata los perros, que le da miedo. Bueno, antes no había dicho eso, ahora dice que te asume la misión de matar a todos los perros de la pobreza. Eso puede ser como tu primera misión de guerrero, digamos, ¿no? Para ir empezando a pelear con la gente. Aquí está la reglería. No, eso es lo que te deja apagar. Ahí, si entrajo aquí. Pues menos mal que te he puesto bajo rendimiento, porque ese mapa llegó bastante petadillo, ¿eh? Sí. Pues sí, esto no es por el juego, eso es por el juego más el que estamos grabando a la banda con el OBS. Y eso es lo que hace que hagan más. Que hagan más los... ¿entiendes? El ordenador. Y tiene ya nueve años el ordenador. Bueno, pues aquí hablas y le pides trabajo. Podrías ver si el jefe... Sí. Vamos a pedir la misión. O sea, ahora te voy a decir que necesitas un reloj. Así que tienes que ir a la bazaar a buscarlo y tienes que hablar con la hermana del dueño. Y usted se ha autorizado... Si te quieres meter al triángulo y ver la misión, en el triángulo, el diario tiene la misión. Tienes cuatro misiones ya por hacer. Concierto en la taberna, acabar con los perros, conseguir dinero, trabajar para pagar y viajar al futuro. Sí. Eso de viajar al futuro es una cosa interesante que se podría hacer, pero la cosa es que... Tienes que ir durante unos días próximos a la taberna. Aquí hay otra opción. Pero tienes que dar de cuenta que para viajar al futuro te voy a salir de por bancar. Si no tienes la misión de salir de por bancar y no puedes salir de por bancar, no puedes hacer esa misión. Todos los objetos que le damos por el mapa... ¿Está bien? ¿Te gusta eso de ir recogiendo objetos? Me gusta. Me mola un pollo. Eso tienes que ir a conseguir el dolor. Otra cosa importante, los guardias muchas veces te van a decir que les puedes pedir algo y les puedes proponer unirte al grupo. A los guardias les tendrás que pagar. Sí. De momento no puedes aún. Claro. Hasta que formes grupo. Pero cuando ya formes grupo podrás proponerles pero les tendrás que pagar. Pero eso sí, son uno de los personajes mejores para el combate. O puedes cogerlo para hacer algunas misiones complicadas que haya que matar a algún enemigo fuerte. De momento no pediremos de salir ni pediremos de hacer el amor ni nada de eso. Eso es un pato tipo de personaje más bien, ¿no? Vale. Ahora tenemos que ir al bazar para conseguir el reloj. ¿Has visto que será que el reloj también lo que lo hablo a tener hace poco? Sí. ¿Te gusta que salga el nombre encima de los personajes? Sí. ¿Vas a ver quién es cada uno? Me gusta. Me gusta mucho. Antes no estaba y ahora sí. Sí, lo que pasa es que cuando más cosas les ponga el juego, más se carga. Y a la vez más flujico, pues cada vez les cuesta más el amor en el juego. Para eso he puesto el tema ese de Pranoche, que se desactiva la luz para que el juego vaya fluido también durante la noche. Bueno, va a ir como ahora. Es que si no, Pranoche sería injugable. Pero para los reladores de bajo rendimiento le dan esa opción de desactivar la iluminación y funcionaría. Vale, ahora ya nos han dado el reloj con deuda. Porque de momento no tenemos el dinero, así que se queda cada uno como deuda. Hay que ir a trabajar. Pero ya tenemos el reloj y ya podemos ir a trabajar. De momento vamos a mirar si ya podemos coger algo por aquí. Seguimos mirando. Siempre utiliza la cien para poder. Eso es interesante porque sí que hay cosas a veces para recoger algo por ahí. O sea, en este caso ha cogido solamente una cosa, pero habrá otro mapas que para recoger más que una cosa. Ya podemos dirigirnos a la herrería. Un trabajo pésimo. Bueno, un trabajo pésimo. No sepas trabajar. Voy a intentar estar explicando que no te da dinero, pero si te da experiencia de trabajo y que posiblemente las personas que trabajes, pues te pagas el dinero. Ahora pide consejos de regría. Para que las personas que trabajes, pues te dejes más dinero. Mira, aquí vas a ver el tema de la inmigración. Que lo ves que ahora no se ve luces, se ve todo más oscuro. Eso es el tema que hemos hecho del sistema que hemos bajado el rendimiento al mínimo. Porque si tuviera el rendimiento al máximo, lo que pasaría es que se vería todo esto con luces y por alrededor de los oscuros. Y aquí, el mapa, siendo de noche, no va mucho más petado. Va igual de petado que anteriormente. Como ya son altas horas, está todo cerrado. Si no hubiéramos puesto eso, se vería todo con iluminación. Aquí están las hierbas que nos piden las chicas. Sí, pero espérate, para conseguir hierbas, espérate, porque hay una misión de limpiar la mareja del volvancar, al mismo tiempo de agua. Al mismo tiempo que coger hierbas, puedes limpiar la mareja. O sea, hacemos las dos misiones al mismo tiempo. Pues aún así va esto un poco a tropicones, te das cuenta, ¿no? Volvemos a las verdes. Entonces, si no hubiéramos hecho eso de bajar el rendimiento, mira, aquí se ve el minimapa. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sabes? ¿Voy a hablarme más? ¿El punto rojo lo ves? Sí. Hombre, está ocupada. ¿Qué te quieres acostar con ese tío? No, estoy comprobando para que vea la gente que no se puede dormir en una cama ocupada. Claro. Si tienes que dormir, es una cama vacía. ¡Cómo mola este soñando! Sí, sí, eso también lo dicen, que cada uno te dice una cosa. No, no, no. No, no, no. No, 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 despesas, que se mueve para que se cabrera. Y a ese, y a ese luego podremos cogerlo para el grupo. Sí, 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 cuando tengamos dinero. Bueno. Ya es de día, ya podemos ir otra vez a ver si podemos trabajar. Primero le pedimos consejos, por supuesto. Estaba diciendo que guardes, que voy a guardar la partida y eso, eh. Pero de momento, como hemos hecho. Aquí, ahora, te metes al reglero y lo interesante sería, no sería pedir el trabajo, sino estar todo el día pidiéndole consejos. Porque luego, cuando vayas a pedir trabajo, te vas a pagar más y puedes incluso pedirle un año de trabajo de contrato. Quiere mucho dinero. Sí. Aunque pierdas un año de vida, digamos. Pedir algo, ahí, consejo de herrería a tu rato, para que te suba lo que son las artes de terreno y cuando vayas a trabajar, pues ya tengas a tenerlo. Y si quieres luego, cuando se haga de noche, en vez de volver a ver que vas mal, vuelves a ver que es un viaje rápido, para que se vea como, bueno, como es el viaje rápido. Bueno, nosotros lo hacemos así, porque sabemos como va el juego evidentemente, pero bueno, las personas que jueguen, pues, tendrán que explorar todas las opciones que hay. Ahora, ahora es viaje rápido. Es con el L1, creo. L1. Ahí. Entonces, ahora, vuelve a la casa. Esto sería viaje rápido y seríamos que vuelves a casa sin tener que estabas viendo directamente. O sea, si estás lejos, estás en una cosa o lo que sea, pues evidentemente te sale más. Volvemos a dormir. Vale. Y ahora volvemos a guardar otra vez. Vale. Y ahora volvemos a guardar otra vez. Sí. Vale. Un ratito, este lo he preguntado. Sí, ese es el que te dice que busques trabajo. Ahora, pues, ahora, ¿sabes qué? Había un YouTube famoso que se llama Jan B, que se puso a hacer un buen play y decía, voy a hacer la ruta del herrero. O sea, te dice que si tuviera mariposa, puedes recoger una mariposa. Una mariposa. Después están ahí por las flores. Y entonces lo que hacía era irse a albería a trabajar. Evidentemente, ahora ya creo que puedes pedir una de trabajo y si no le pides una de trabajo y te dice que no, haces un... lo de pedir consejo de vería una vez más y sí que te lo vas. Pedir algo y le das un contrato de lo abajo. Ah, vale, es que no lo he dado. Te he dicho que a ver si te das más contrato y así ya no tienes que tomar nada más. Eso te lo que coge a cualquier hora. Veo que tiene un buen medio. ¿Puede que sí? Cuidado, 10.000. De un año entero, 10.000. Lo que pasa es que ha pasado un año entero. Ahora ya duerme y ya mañana pues puedes comprar una casa, comprar un escudo, ir a entrenar... ¿Pero si acabamos de dormir? Es que has estado todo el día trabajando. Ah, claro. De todas maneras, si no duermes te esperas una hora y todo eso. Si es porque ya son las horas de la noche. Acabas de dormir, pero es que cuando tú vas a trabajar se simula el trabajo. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que es donde duerme la gente, aunque sea de día, duerme otra vez porque a dos minutos son solamente dos horas. No lo he guardado. Sí. Vale. Ya lo he guardado. Vale. Vamos a pagar la deuda que tenemos ya. Sí. Al mismo tiempo, al mismo tiempo es abajo, el castillo. Al mismo tiempo es que haces lo de la admisión de coger hierbas, entonces cuando coja hierbas haces dos por uno. Coja hierbas para conectar y limpia la maneta para los guardias. Es que es esta de aquí, de las quedas. Sí. Está explicando que los guardias hay trabajo. Sí. Es decir... Sí. Es que dice, un momento que si hay dos personas puedes comprar una ciudad, o sea, te está diciendo que tú solo no puedes. ¿Veis? Que el requisito es que compres dos. Sí. Que no lo deja pasar. Aquí tienes. Aquí puedes pagar lo de la deuda. Aquí, arriba a la derecha se ve como la tendencia de dudas sin interés y ha pasado a Y ese dinero que tienes ahí te sale escondado de lo que tenías de los 10.000 que te han dado y lo que tenías dado el primer día. No puedes coger la técnica en el 1, sí porque tienes que tener una bolsa vacía para poder cogerla. ¿Te acuerdas? Pero que eso es una misión que te da el agricultor. Eso me ha escapado a ver las gallinas. Entonces esas son misiones, pagar dinero y ya tienes dinero sobra. Ya puedes ir directamente a comprar una casa. Mi madre es la ama de llaves de Boba Carl. Habla con ella si necesitas comprar una casa en esta ciudad. Haz lo que tengas que hacer y lágrate de aquí. Zunigan, no sea grosero, lo siento, pero no me gustan los desconocidos. Y ya puedes ir a comprar una casa. Tengo una casa disponible a la venta. Cuesta 500€. ¿La quieres? Dices que sí. Tienes que comprar el hogar. Entonces ella te lleva a tu casa y te dice, este es tu hogar, disfrútalo. Por cierto, deberías revisar los puntos luminosos. Te he preparado una sorpresa que estoy segura que te va a encantar. No queda comida en la casa. Eso es para coger las bolsas de comida. Hay furia. Deja aquí toda la comida que lleves encima, excepto las bolsas. Luego en la despensa podrás coger comida ya preparada. En la mesa de la comida hay un... que hay debajo de la lámpara donde has cogido la bolsa. No, no tienes comida. Cuando tengas un hombre de manzanas... O sea, tú cuando vayas por los árboles y cojas fruta y que vais cogiendo comida, luego ahí la puedes dejar. Ahí tienes para guardar. Y luego tienes árboles para armarios. Para encender la chimería tienes que tener combustible, ¿no? Creo que es carbón. Mira, en este armario podrás guardar solo las armas. Lo que guardes aquí aparecerá en todos los hogares que tengas. O sea, igual que la comida, todo lo que tú dejas en tu casa se comunica en todas las casas que tú tengas. De forma que si tú tienes aquí un arma, luego cuando vengas a tu nuevo hogar, o a tu centro de control, podrás recogerla. Tú no tienes armas para dejar, pero cuando... Como tú tienes un hueco de inventario, las armas que no utilices las puedes dejar aquí y luego recogerlas. Bueno, esto es como los baules del escenario. Lo que pasa es que en vez de ser solamente de todos los objetos, pues hay por cada objeto. Sí. Estas armarias para armaduras. Como ves, tienes 200 huecos de espacio para meter las armaduras que quieras. Tú tienes 100 huecos, ¿no? Y aquí son 200 más. Sí. No solo de armadura, luego tienes armaduras, armas, y luego también tienes ahí a la derecha... ¡Una cola de Feni, ya! Sí. Esto es para resucitar a los aliados en batalla. Que sabes que si los aliados ponen en batalla, ponen para siempre. Entonces, mejor que no mueran, ¿eh? 500. Sí. Este es un armario mixto, ¿no? Que puedes guardar todo lo que tú quieras. Es tu almacén, si damos. Pero bueno, este es un manejo del objeto, lo vas dejando aquí, y luego lo coge, cuando te interesa y lo coge. De momento no dejaremos nada. Sí. Bueno, claro, cuando el segundo va interesando, lo vas dejando, ¿no? Sí. Luego, aquí creo que también tienes el armario, ese que creo que también es de... Este de aquí, es de los libros, es de... ¿cómo es? Ese que te salía en el albergue. Es el mismo. ¿Cuál? Este. Este. Es lo mismo que salía en el albergue, pero es como una guía para saber jugar. Sí, para probar. Y luego le das al ciclo y lo cancelas. Pon la X en el teclado. Este es solo para objetos claves. Son mapas y cosas, llaves y cosas que... Necesales para aguantar. Sí. Entonces ahí tienes un armario para cada cosa. Entonces tienes tus cosas bien organizadas. Y también tienes para guardar. Sí, guarda, guarda. Guarda encima. Ahora ya, si quieres coger hierbas y entrar a la taberna o vamos a entrar a lo que prefieras. Pues vamos ahora a entrenar. Vamos a duchar. Vale. Vamos. Mira, aquí no lo has visto. Esto es un basurero. Esto es un cubo de la basura. Y aquí los objetos que no te sirvan los puedes tirar aquí. Y puedes coger algunos. Coge una hierba, mira. Coge una hierba que eso es lo que te piden las chicas. Está mal la basura. ¿Qué te parece? Esta vez está chulo, ¿eh? Sí. Es muy mal. Porque como tú tienes unos huecos de inventario, al dejarlo, si te sobran los objetos que no quieres, los puedes tirar ahí. Pero luego puedes volver a recuperarlo. Está ahí en la basura. Lo que pasa es que cada ciento de tiempo se pasa para el basurero. Ah, bueno. Y se borra el tiempo y se borra. Sí. Cogemos una hierba. No, una maleza. Sí, también hay una hierba. Ahora es que son dos misiones. Entre malezas es para limpiar la maleza. Y luego en algunas malezas que quitas, algunas hay hierba. Pero no todas. También puede ser que un gato te arañe o te cortes o lo que sea. Sí. De todas formas vale la pena. Sí. Pero aquí nos hemos flotado. Hemos perdido algo de vida. Sí. No pasa nada aquí. Pero nos han dado cuatro. El de lucha y luego te recuperas. Tú cuando luchas nunca vas a morir. Aquí nunca vas a morir porque... Aquí no hay nada. Ay, no. El de lucha. Teníamos que ir a entrar. Aquí está Olaf. Sí. Que es el entrenador personal. ¿Quieres que sí? Si quieres hacerte fuerte te recomiendo venir a verlo todos los dos días. A ver si se encuesta 50 de aquí. Pero serán muy bien invertidos. Le pagamos unos 50 de a mí. Y entrenamos. Efectivo. Porque tienes el remitivo. Ah, nos obliga a tener el escudo equipado. Este es que el ha comprado. Que está en la armería, ¿no? Sí. A ver si llevo por aquí antes de... Tiene una opción. No, es... Fue de esa vez. ¿Para qué sirve, no? Para quitarte la... Uno o dos estados alterados. No, no, no. Es porque... En combate hay... Hay vileras. Es decir, que te piden puntos de furia y te piden puntos de furia para poder hacer esas habilidades. Por ahí, a ver si podemos comprar... A ver si podemos comprar... A ver si podemos comprar... A ver si podemos comprar una de armas. Ahorita te explicas y no te dejes que equipar. Si, porque si no te equipas, convocionas. Ahorita te explicas. tomando una flecha, pero claro, no conviene aún, ¿no? Es que creo que tiene que ser alquero para poder lanzar alquero. Entonces, si no eres alquero, pues no puedes. Es que todo depende, todos los objetos también dependen de la raza que seas que puedes utilizar alquero. A lo mejor tú no eres alquero, pero puedes conseguir un alquero, entonces te conviene a lo mejor tener algo mejor y todo eso. Entonces ya equipamos. Ahora nos equipamos. ¿Cuál te falta el escudo? Ah, vale, pero el escudo no es el... ¿Tienes que comprarlo? ¿Es aquí el escudo también? Abajo tienes el escudo también. Ah, vale. Bueno, yo te he ido un poco, pero la gente cuando se pone una jugada... Ya, pero... A ver, no. Abajo se vuelve loca. No te venden el escudo. No, pero acá abajo tienes el escudo. Que a lo mejor la gente se vuelve loca. Ah, vale. Con estas cosas. Escudo de defensa, no, no. No, no, sino de madera. Solo dos, solo dos. Pero lo arreglé para que fueran los dos. Hay uno que te dan gratis y otro que... ¿Cómo es coger? Aquí puedes comprar otro. Cómpralo si quieres porque... Vamos. Aquí, este de aquí, porque enseguida tendrás otro aliado que lo puedes equipar y tal, que es lo mejor que tengamos. Vamos a equiparnos el escudo también. Así que aquí va a ser más fuerte y ya está, porque tú eres el principal. Ahí abajo, ahí abajo. Ah, no, sí, está mal bien. Mira, a ver, que te den la defensa. 30. Ah, pero... ¿Se puede con los dos? Sí, se puede con los dos. O sea, está configurado para que... Es que como... Habéis dado error que había gente que no podía coger el escudo, pues ahí puse los dos. Aquí dije... Puse la cosa de uno y puse la otra. Espera, no he investigado lo que hay por aquí, para arriba. Ah, hay una posibilidad aquí. Te gusta, ¿no? El plan, así que hay que investigar el escenario, ¿no? Sí. Y las escenas, estos escenas se han renovado. Esto lo ha hecho mi... Sí, ya, ya, me encanta. Mi compañero David, que es el talento de los videojuegos y ha sido el que ha hecho estos mapas. Y la energía también, el mapa de la energía que es nuevo, pues también lo ha hecho él. Ahora tienes que ir a lo de lucha. Esto es para trabajar. Pero voy a ver si le compro una armadura. De verdad, que te lo vamos a comprar. Hasta la armadura. No tienes dinero, y si no, lo poco he trabajado un año. Ahora en el momento, como nadie ha llegado a la PogueEasy, no tienes prisa con el tiempo. Ay, que ya me quedas sin dinero. No. Si es que no has pagado con deuda, pero tienes 9.373. Anda. Pues he fallado. La pago con deuda. Pero bueno, no pasa nada. Si la deuda, mientras que no te se acerque a 500, no hay problema. 500 es cuando te tiran del vuelo. Si ves que tienes 300, pues vas y la pagas. Pero mientras que no te vas 300 de deuda, pues puedes ir tranquilo. Es que lo que quiero comprar es la armadura. Entonces eso te deja pegarte. Ah, ¿madura aún no se pote? No, es que con cada cosa va a su ritmo. O sea, eso es, una armadura te la da, por ejemplo, si te haces guardia, te la da una armadura. Te da la armadura la guardia cuando te haces guardia. No sé si no, pero quiero decir cascos y cosas de verdad. ¿Qué es lo que podría ir a comprar? No sé si lo compraste, pero bueno, tú entrenas. Si te tomas una armadura y piensas que no puedes perder. O sea, clientes te dan la vida. No te mueres. No, no, tienes que darle a hablar. Cuidado, cuidado, no es el de la que quita amistad. Es que todos los personajes que vengan siempre van a terminar. Claro, para que. Tiene un sistema de amistad. Vale, y ahora la lucha. Yo lo lucho yo. Esto es sencillo. explicando que tiene que hacer julián de la furia tiene de furia pero tiene cinco pues eso lo que hace es que puede hacer ciertas habilidades y esto por ejemplo le pongo furia porque luego tiene habilidad para pegar más fuerte voy a atacar a varios no te encantes si te gusta que tienes pareja el día de combate puedes luchar delante puedes luchar detrás y estos detrás te dan menos pero lo también quitas tú porque tiene poca vida mira, aquí le das armallar no, directamente si estás atrás no puedes atacar a través es para apoyos, es para curar, sanar y todo eso y si tienes algún personaje que no sea bueno atacar, no puedes atacar si llevas a un niño por ejemplo y tienes que proteger, pues puedes atacar bueno, has entrenado yo te dije que estás preparado para salir, pero bueno, a lo mejor vamos a seguir peleando cada vez llegan enemigos más poderosos entonces, el truco de aquí es darle furia a Olaf para que luego hagas en arrollar ya si acabas con él o no este, fíjate, este pega pero bueno, él es todavía nivel 1 o sea, yo no puedo ir a arrollar porque todavía no tengo puntos de furia suficientes si, si sabes, ahora vas a tener 50 y ahora creo que son 50 han salido más enemigos si, porque según vas a... mira, estos son 50, justo el 50 es como tiene 50 porque acaba de cargar y esto ataca a todos y te quedan todos vivos te ha puesto en un estado alterado si, de hecho mira, aquí te da círculo, alteraciones, esto es una cosa que también es nueva y te dice Tidus, tienes Tidus, perderás un 3% de vida en cada turno al caminar en cada turno y al caminar pero si te causarás un 54% del efecto o sea, si te pones cura, te curará la mitad de la vida de lo que te tendrás que curar también te puedes curar aplicando locura y luego aquí dice que usa agua de dentita o o aplica cura para eliminarlo aquí es un tipo de muestra es un efecto alterado que tienes que quitarte o sea, es como cuando te pones veneno pero eso hay que quitarlo mira, te la ha matado o sea, el fósico muy bien hecho bueno aquí, ah, te voy a decir no interesa luchar tú solo interesa luchar con alguien porque como vas a subniveles pues si vas a coger al mendigo, por ejemplo vamos a aplicar como coger al mendigo pues que tengas más de uno para que tengas más de un personaje, no? si además de rolar, mola como mira, primero para conseguir a rolar lo que tienes que hacer es primero vas con él y te pide hielo le has dado 20 pues ahora, una vez que le has pagado le has subido a amistad y cuando le subes la amistad le dices que quieres subirse a tu grupo y se une allí entonces desaparece donde está y aparece contigo ya lo tienes contigo en el grupo para poder pelear y luego vamos a meter a un perrico también por ejemplo si metemos un perrico y pero como no lo has dicho esto es como un como un gameplay avanzado de gente que eso, que sabemos jugar y vamos a sacarle partido todos los partidos que pasamos de los juegos vamos a intentar pasárnoslo y al momento el único error que ha salido ha sido ese de rolar pero eso lo corrigo en el para la siguiente ya acabas por ahí coger la hierba para la versión 52 estará conocido no, 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 la hierba si es que no hace falta porque la hierba es para conseguir dinero me la doy un perrito y una poción bueno, la hierba realmente digo que la hierba no hace falta porque tiene dinero la hierba aquí de vuelta aquí dentro aquí me dijeron que a ver que te parece me comentaron que sería bueno que que cuando tengas que entrar a un sitio que te diga volver atrás ¿tú cómo lo ves eso? sí es que aquí no por ejemplo son agujeros pero si es un sitio donde es es como una escalera que te puede dar de la opción de ir atrás ¿no? ¿te gusta eso? sí ¿dónde sale el perrito? está arriba, está arriba a la izquierda así va a ser el hueso el hueso que hemos cogido se lo damos y ahora va a detrás de ti dice que le caes bien y lo voy a llevar contigo también puedes dejarlo en tu casa o sea pero como lo queremos como un herrero pues lo podemos usar pero vamos a hacer una cosa vamos a dejarlo en tu casa y cogerlo vale así explicamos cómo lo dejaré guau guau bueno dices que sí pero realmente si tú hablas aquí lo voy a llevar contigo y aquí blanda aquí y lo puedes dejar y lo dejas o sea tú aquí tienes la acción de dejarlo cogerlo y te tienes un perrito con tu casa pues bueno sería que pongamos aquí listarle de pareja ¿no? claro ¿no? a ver no había otro petito por aquí no había otro peto no había otro peto o aquí no aquí tengo que quitarle no he visto más oye aquí creo que tengo que quitarle en ese mapa creo que tengo que quitarle eventos para no para que vaya más fluido porque con una vez imagínate que mucha gente juega con ganadores de baja potencia sí ¿no? entonces me va a intentar este mapa irá un poco metado porque se da cuenta que cambia de mapa y va mejor o sea es cosa de mapa mira lo ves este mapa va mucho mejor este mapa tampoco es que tenga pocos eventos arriba tenías un perrito aquí aquí hay muchos hay muchos aunque si este juega aunque a ver insisto en que esto es por el OBS y porque la mano tiene 9 años y OBS pero si quieres jugar con honor de 10 años os va a ir así más o menos de 2010 por ejemplo con el 2010 y bajando la rendimiento a tope si lo ponéis a tope de rendimiento no os va a ir sí ah y no tengo hueso te voy con el otro me lo sé me he cogido otro no no claro has cogido dos y has preguntado a los perros no no pero bueno el caso es que en el sedentario vais a coger huesos y los huesos sirven para coger los perros con vosotros y los perros luchan con vosotros vale está vacío o sea sí que coge los huesos pero solo ha cogido un perro no sé cómo está así ahora vamos a ver te digo que este mapa es otro hueso por si acaso eso que te digo me refiero a que este mapa sí que parece que va un poco petado ¿no? un poco petado no va mucho tampoco pero se puede jugar ¿no? se puede jugar pero que esto calculamos que está o sea esto como va el juego ahora es como ideal el juego rural de 2010 o menos o 2005 o más o menos pero bajando el rendimiento a tope una vez que le das el perro le dices que vaya contigo mira la deja en tu casa entonces la real tiene dos perros en tu casa tú vienes aquí te llevas cualquiera de los dos y tienes uno y ya tienes un personaje más y el otro perro está en tu casa y ya entonces ahora vamos a vamos a luchar ah no te iba a decir vamos a coger hierbas y que te vamos a las dejamos en casa bueno ves tú ves tú es que pasa que aquí para luchar ¿cómo está eso? es de noche o sea que todavía no ves cogiendo hierbas y cuando salga de noche entonces aparecen perros en la arboleda y vayan con el traje de laseo ves cogiendo hierbas y si no y si cuando te cojas otra de hierbas todavía no no es de noche le das a esperar y espera 3 horas hasta que sobre las 10 de la noche se hace de noche y sale el perro y luchamos contra ellos bueno también te podrías meterte intentar meterte en los del bubonero por ahí dos mil perros bueno eso va tarde eso es cuando luches más eso es cuando tengamos cuatro en el grupo y luchemos más y además hay un truco que te voy a decir que hacer para matar todos los perros sin tener que luchar que eso es un truco que hay en el juego ahora te lo explicaré si hicimos alguna vez eso no eso que te he dicho concretamente de matar a los perros sin luchar no lo hemos hecho ¿no? no que me suena a mí joder que me suena a mí yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De 9. 101. Pasa al siguiente. 92. 102. Pasa al siguiente. 103. 104. 105. 26. 107. Si te pone que es 110. Esa no se equivoca. Eso es dramático. Vuelve a casa. Ya está. Y deja objetos en tu casa. O sea. Ya que tenemos a varios para dejar objetos. Dejaos en tu casa. Vuelve a casa. Deja rápido. Bueno. De otra manera. Mira. ¿Ha visto que quedan menos perros? Por los perros que faltan es que los que han matado. Mira el perro. Bueno. Un perro lo podemos hacer fácil. Es que hay perros también por la peorea de noche. Que es una zona peligrosa. Bueno. Vuelve a casa. Para no perder el tiempo. Y así como vamos. Que vuelve a casa. Que vuelva a tu casa. Vale. Si así como te da. Esa es tu casa. Deja las cosas en tu armario. En tu almacen dejas tus cosas. En la luna lo tienes. Esa es que deja. Es que esa es porque va lento. Es porque vas cargado. Pero antes no iba al entorno. Pero ahora sí porque se ve que... O sea, el juego se ve que ha recargado algo. Tío, pero no va al entorno. Que siempre acaba muy pesado. Va muy pesado. Ve dejando cosas de los objetos. Mira, eso no me lo he visto. Ahí va dejándolo que irá. Eso es porque vas petado de cosas, tío. Esto es uno que te gusta aquella mecánica. Escucha, espera, espera. No, no, no. La comida no, la comida no. Coge todo lo que es la comida y déjala. Mira, dale a coger. Círculo, coge. Todo lo que es comida, cógelo, cógelo. Cógelo todo. Mira, salte, salte de ahí. Primero, salte, salte. Primero, salte, vente aquí. Es aquí, no, aquí. Va tan lento, tío. Venga, va, venga. Venga, va. Pues aquí, no, ya. Pero aquí, dejas toda la comida. Entonces, es importante dejar la comida porque luego la gente come comida. O sea, las personas que están en tu casa comen comida. Entonces, si no tienen comida, se van a ir porque se van a cabrear. Vamos, vamos, que llega. Vamos, vamos, vamos. Es que el Skirin pasa igual, eh. Es que el Skirin cuando vas petado, va al personaje así. Y no tiene viaje rápido. O sea, cuando va al personaje así, se activa el viaje rápido. Yo en mi juego, el viaje rápido no está activado. Tiene que decir que sí. Vale, anda, anda. Ya anda la mierda. No. Bueno, pues ahora tienes que dejar cosas. Pues ahora has dejado toda la comida. Todo lo que son. Todo lo que es la comida. Eso no me ha llevado. De comida. Bueno, te quiero decir que el Skirin, esto es igual, pero encima es que lo tienes que dejar rápido. O sea, tú vas lento en tu casa. Imagínate que el Skirin ir lento por el bosque. Bueno, ya de morir te mata, ¿no? Aquí por lo menos va lento en tu casa, eh. Que eso es una ventaja. Bueno, aquí ahí tienes el amarillo mixto y puedes dejar lo que quieras. De todas maneras, pues, puede ser que no... Como te digo yo, que eso de la carga es como un evento común. Y si no lo coge, pues igual tengo que comer lo que lo coja cuando sale. No ha dejado las zanahorias. Y son comida, ¿no? Bueno, pues sí. Pues bueno, igual es que eso no está puesto. Tengo que comerlo. Déjalo ahí. Las zanahorias tienen más comida, ¿no? Aparte es nada de las zanahorias tienen más comida. Mirad que un par de comida te va a dar en las clases, ¿no? Bueno, a ver, me voy a apuntar y para seguirme versiones. A ver, el reloj... El reloj... Y esto tampoco. El reloj... Bueno, el reloj realmente es... Realmente el reloj solo te sirve para que se muestrara ahora, pero tú puedes ponerlo con lo del sistema. El reloj... El reloj... Te quita el reloj, pero luego con el sistema lo puedes poner el reloj puesto. Joder, esto... A ver, lo hemos dicho. Un buen delis. Estos son los fallicos mínimos, ¿sabes? Que son fallicos, son con mejor rapido y... Pero que son fallicos. ¿Qué me he fallado ahora? ¿Qué pasa ahora? Ahora voy a fallar. ¿Sí? ¿Para que pasa la posición normal? A ver, creo que he fallado. A ver, creo que he fallado. Creo que tengo que poner errores. A ver, el reloj... 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 Y los de las zanahorias... Sí. Pues a los números mínimos. Vale, eso, bueno. Lo de las ruedas apuntadas a zanahorias... A ver, el reloj... A ver, el fallo de... ¿Qué pasa ahora? está debiendo hemos dicho sanador ya no guardar como a la casa que la comida te pondrá el número de comida 50 o lo que sea y eso es lo que te sirve para vender a bombas si no vas a no te vende aroma de bubonero sabe para que no te lo hagan los perros la batalla con los perros te lo quita por la casa y duerme escucha tú mira qué nivel tienes pero se ha quitado el perro no se ha quitado no y lo han decidido vuelve a hacerlo te voy a decir respuesta de sobra y nada pues no porque no se ha quitado el perro no se ha quitado el perro no se ha quitado el perro no se quita más si no pues la punto no se quita pero la primera a ver si es que había dos perros pero la primera a ver si es que había dos perros se las era claro normalmente tú cuando matas un perro lo matas a ver a ver pero es que ¿dónde está el aroma de bubonero? a ver o tienes que tener amistad con él ah vale es que este tienes que hacer dentro amigo cuando te la hagas amigo pero como se consigue amistad si eso no te deja comprar comprando es que cada vez que compras te da un porcentaje de amistad no te merece la pena comprar porque es carísimo este tío es carísimo es carísimo pero habrá que echárselo del amigo vete a dormir que te vas a morir esta vez que te quiere echar un polvo te quiere echar un polvo vaya vas a echar un polvo durmiendo vas a pedir algo vas a pedir algo jugar al amor te vas a dejar que me lo pidieras ahora, ahora tú sí que te sabes muy poco es que esa esa tía ya me tú das cuenta que eso te va a dar felicidad pero es que eso también no está hecho pero cuando a ti te da felicidad digamos que tú cuando tienes aliados sale lo de felicidad para los aliados para ti tengo que implementarlo pero lo voy a implementar ahora duerme te hazme un favor que son las una de la noche una de la noche ya se va a dormir las horas a las ocho y ya está ahora meter el triángulo mira mira el triángulo mira mira el triángulo mira que diréis poca vida pero entera es excelente porque no tienes ningún estado alterado o sea no tienes ningún estado alterado lo tienes que conseguir aliados eso sí que lo hayamos ya jugando ya una hora se guarda sí, lo hemos matado lo que tenemos a ver pero lo ha liado ya pero ahora vamos a conseguir al cristal ¿no? sí bueno a conseguir al cristal vamos a conseguir hierbas ¿has cogido la hierba de abajo? ¿o no? bueno la hierba de abajo la has conseguido ¿has conseguido la hierba de abajo? nunca la he atado sí la de aquí esta hierba si la que has cogido sí bueno pues voy a voy a hacerme amigo de cristal ¿no? sí sí y me la puedo echar de novia si quieres ¿crees que me ha hecho de novia? échatelo de novia tengo que tener uno aliado y hay que pagarle deuda no tengo ninguna deuda macho tú ¿qué pasa que has comprado? teniendo pasta ¿cómo te metes en deuda? no, no me acuerdo recuerdo que lo ha dado uno lo ha dado una pero no sí métete a los perros hombre ya quedan seis ¿eh? ¿no quedan seis? pero no me he dado a los perros los perros están en el reino o sea más fuertes ya te he dicho que tú lo que has hecho ha sido una locura bueno me he muerto por lo del... si no bueno sabemos que tienes un perro en casa ¿no? sí eso sí por lo menos un aliado tiene ahí tiene más perros si no tiene huesos entonces a lo mejor un perro no tiene huesos creo que sí que he tenido un perro ¿no? bueno no ¿por qué les ha puesto ahora todas las casas y todos y todos donde entrar en los nichos ese? sí porque es como... a ver es como un punto para indicarte que hay un telemón o sea que tú vienes aquí pero eso se va a quedar en el juego sí ¿te parece mal? sí no o sea es como una indicación para que que vas a pasar a otro mapa no ¿no te gusta? para que se vea así no queda bien es como una ayuda es como una ayuda es como una ayuda visual para decir que tienes otro mapa para pasar para llegar a otro mapa o no pero si antes ya se veía perfectamente bueno no ahí por ejemplo hay sitios que no se ven aquí por ejemplo se ve de otra forma porque hay que hacer un mapa muy petado y lo que esto ha sido un triculo que no tenga animación mira vamos a meternos primero vamos a meternos a la iglesia para conseguir objetos que no hacen falta que es más que solo 8 de la mañana y podemos y podemos en dos días conseguimos todo lo que no hace falta vale comprar con el edificio ahí no tienes fe es suficiente voy a hacer es que esto tarda tiempo ¿no? tarda tiempo ahí hay tiempo ¿no? y cuando se vuelve mañana pues algo voy a hacer rápido la una y ahora la una siempre la ponemos de noche a la una ¿eh? en serio nos estremos a la una ¿eh? es ahora 8 de la mañana y ya mañana y ya conseguimos lo que falta es que es la obra ideal la una y luego a las 8 está bien esto de joyas para los labores potentes ¿eh? es que porque 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 como la que ha dado al pasar salido de la puerta eso es porque cuando sale de la puerta y o sea hay eventos hay cosas que hace que hay cosas que hace justamente cuando en el mapa y hace muchas cosas para no hacer eventos paralelos y eso le cuesta, si eso le cuesta todo el rato, si le ha trampinado eso solamente le cuesta al cambiar de crucifijo y ahora aprende el fe, ya tengo la habilidad que es un ataque muy poderoso, que ahora para entrenar es importante, pero tenemos que tener más aliados vamos a conseguir otro ¿qué día es hoy? hoy es uno, vale, pues entonces vamos a ver nada más que estoy yo así, y estando yo, ya veremos si hacemos lo de las el castillo en ruina, ya veremos si llegamos ahí pero bueno, pero sabe que decir pero... ¿dónde está Eli en esto? ¡eh no te vayas! venga, bueno aquí te está diciendo que es un ladrón y que y que hay un... hay un escondido de los carrones del castillo ¿esa vez se lo has hecho? ¿eh? no 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 bueno, voy a pagar, ya que es temprano voy a pagar las deudas que realmente tú, en deudas no sé voy a pagar las... que no haya deudas, que tienes mi dinero, es tontería de las deudas de mi dinero el deudas de mi dinero, ¿para qué tienes deudas? estos son los que te estás pagando por haber hecho lo de pagar lo de coger y el barrio de las llevas realmente no es mierda, es valefa cascudo valefa y te pago por eso he pagado mis deudas, a un medio de cuatro mil seiscientos algo tiene? ¿habéis salido algo? mira, tiene sed un poco ya de ver aquí, en el pozo mira, esta ciudad tiene de todo, ¿sabes? esta ciudad tiene para... para coger... comida si ya no tiene nada ya tienes que estar, ¿verdad? vale, estado no a ver si hubiera estado aquí alteraciones al segundo... hambriento, ¿tienes hambre? ahora pasé una semana desde que hemos metido en la vered que lo quiero decir bueno, me quiero decir porque estamos ya día 1 te lo digo para que aquí hay... para comer pero no se si se puede comer y nos hemos cogido más carnidad todavía, tío vale, ya está vale, ya está no, estaba dentro de la semana porque me ha dado... me ha visto que he comido y no ha pedido dinero yo porque estaba dentro de la semana vale, entonces ahora voy a cristal y que me pague la hierba la hierba no, ya está has cogido las hierbas ya tienes 4.800 y ahora habría que ir a... si, pero iba a ir a... no iba a ir a... entonces, para echarme la liada tengo que... a ver, son las 10 las 19 para la entrada y entro al concierto son las 10 y 20 me alegra mucho dar ay me ha echado me ha echado me ha echado me ha echado no tengo flores ay, tengo unas flores ahora sí que te hace está no, pero... me ha echado la diva es que flores son aquí, mira por aquí son flores a ver si cogemos una a ver, lo visto? ay, encima se ha roto la flor la flor la ha roto? sí, 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 sí que no quieren que le haga una flor a mi amada es que se ve que tiene amistad conmigo pero no tiene mucha, eh porque no me quiere como novio si, si, si si, si ¿Y le queda? ¿Brunde está? ya, Cabrales de romper sí, está ya 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 Ah, que me la va a dejar sin vida y todo. ¡Hombre! ¡Ya la hora! A ver si me la senta. Ay, no me deja. Es que la tengo que tener nuevo romance. Vámonos, primero vamos a los mil. ¿Qué es la hora de los mil? ¿No te acuerdas de José la verdad que es? La hora de los mil. Ya está. Seguía. ¿Aún te queda para conseguir eso flipas? Para conseguir hacer la mision esa de... Bueno, ahora mira, mira lo que voy a hacer. Esto no lo hemos hecho. Mira. Se tirara el cristal del grupo. Te digo que sí. Ya, ya no vas a conquistar, ¿no? Pero no está en tu casa. No, está bien. A ver, eh. Pero... Claro, no te lo han hecho como una novia. Claro. A ver si me hago como una novia. Y te cuenta su vida. Tiene la amistad. Tiene la amistad. Y ahora, regalar. Y regalar a Flor que es el mismo seguido. Bueno. Ahora. Bueno, esto es que le ha dado sin querer. a ver. A ver. A ver, mira. ¿Ya? ¿Has hecho lo bien? Sí. Ah, vale. Es tu novia. Pero se queda aquí. ¿Y qué pasa? Que cuando le dices que te cure, te cura, aunque no tengas conmigo para lo de la albergue. Pero ahora le dices que he pedido algo. Y el problema es unirse al grupo. Y según al grupo, ya es tu novia. Sí. Entonces, cuando vuelves a casa, estás contigo. A ver, como la chimenea. Aquí la chimenea va a cerrar conmigo. ¿Te parece que se habla contigo? Sí. Eh, me gustaría contemplar el fuego. Pedir algo. ¿Qué es de la casa? Ya tienes a tu, a cristal en tu casa. Ya es chucha, chucha, chucha. Sí. Chucha, chucha. Pero, ¿eh? Que cura y todo, ¿eh? Que te crees que no. Mira, mira. Ah, otra cosa. Como has dejado comida aquí, te dicen 125 comidas, ¿lo ves? 125. Tú puedes venir aquí y te puedes llevar una bolsa de comida. Y la llevamos. Y para coger otra. Y si vas a coger una comida, pues se va bajando. O sea, que cada dos son tres. 35, son tres, tres, tres. O sea, tres y tres son seis. 119. Y para coger comida. Y luego ella comida también hay que coger ella para comer. Entonces, tú vas. Entonces, tú te vas ahora y tienes un inventario, tienes dos vasas de comida. Cuando tengas, cuando tengas hambre tienes. Cuando tienes una, ahora. Jota, ¿no? Claro. A ver. Estos papazos. Tengo que comprar los papas. Tengo que comprar los papas. A ver. Inventario. O no es un perfume. Bueno, pues eso tendré que... Que a lo mejor es que he puesto bolsa de comida igual a uno. Y tengo que poner... Y tengo que poner... Tengo que poner comida sobre más uno. Bueno, ahora vamos a hacer... Os voy a contar. Vete al campo de cultivo. Vamos a hacer la misión de la gallina. Os voy a montarlo. Vete que tengo yo otra vez al aseo. A ver. A ver, sumar uno. Las flores son... Es para hacerte novia. Hombre, las flores son... Esas son para hacerte... Novia. Sí. ¿Te hay que hacer de novia? Claro. Las flores son muy buenas. Sí. Las flores son... ¡Gracias! 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 ¡Oh, la Melina! ¡Pues si no puedes, salte, y entra! ¡Es que mira donde se ha metido la gallina! ¡Se han fotrado en la pared! Pero eso sí que está así preparado, ¿sabes? Para que no siempre lo puedas coger. Claro, pero que se empodre en la pared. ¡Hala! Se va a tomar por poco. Eso es para que no puedas cogerla, José. Es que eso es como un medio juego para ir cogiéndola. ¿No te gusta? No, no tengo nada. Yo creo que está bien, está bien. Sí, pero de la gente se ve que se le escapa. Probablemente hay 11 o 12 gallinas para coger. Y te piden 9, ¿no? 7 creo que me ha pedido. Si te piden 7, pues a lo mejor hay un montón de gallinas. Tienes que ir cogiendo y si no las coges, ahora las cogemos más adelante. Tienes que ir pujando en las casas y hay más para coger. Ya, ya lo sé. Si yo voy en tanto ya... Estos son animistas y los animistas estos de magia, lo que hacen es alcohol. No, no, no. ¿Qué te parece? El alcohol es un problema del juego, porque el alcohol te quita miedo, ¿no? Sí, algo de hecho, sí. Mira, has pillado todas las gallinas. No, hombre, no hay aquí. Y a ver si hay gallina. Oye, hay un truco ahí. Hay un truco. Te lo digo. No, no, eso es lo que te digo. Lo que ya he hecho yo. Mira, te digo un truco. Mira. Voy a pasar aquí. Cuadrado. Cuando corre, cuando corre, si te dicen algo que esté... O sea, en un cuadro concreto, bajo el personaje, tú ves, pasa. Ahí te... Hablas y te ha mandado para el de derecha. Si corres, te saltas eso. Eso es un truco del juego. Que lo he hecho yo ahora. Pero eso también se puede hacer, por ejemplo aquí. No. Eso se puede hacer en sitios... No, ahí no. Lo he preparado. En sitios concretos. O sea, lo he preparado en sitios concretos. No en todo el juego. Para hacer el truquillo. Sí. O sea, el truquillo es que... Los sitios que él consigue. ¿Sabes dónde se puede hacer? Por ejemplo, que te interesa... ¿Sabes dónde te interesa? El castillo. Mientras el castillo lo haces. Y así consigues el padre que te ha pedido el castigo. A ver. ¡Ah! Tenemos que venir aquí. Hablar con el patriarca. ¿Te acuerdas que te he dicho? Que esto es importante. Veo que conoces... Habla, habla con él. No conozco al mundo. Un. Resulta extraño. Perdón. 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 Entonces deberás buscar tu lugar en el mundo. Piensa que Quintesencia no tiene un portal interdimensional. Podrás pasar aquí mucho tiempo. Te recomiendo comprar una casa. Buscar un trabajo y vivir en paz en Bogotá. Si buscas aventuras puedes adiestarte como guardia. Bueno, aquí hay un fallico del texto. Lo voy a apuntar. Sigue teniendo tú. Lo voy a apuntarlo. El dedo. Echa un... Echa un vistazo en la biblioteca. Seguro que encontrarás información delante relevante sobre estos temas. Está todo mal, eh. De... A espacios. Vale. Ahí ya lo apunto. Vale. Eso lo apunto. Ya está. El tema de espacios. La biblioteca tiene que ser el bestiario. La biblioteca... Bueno, pues que sepas que todos los personajes que habéis aquí, todos los puedes reclutar. Pero de momento no me dejan. Bueno, pues de momento no. Pero de que sepas que todos se pueden reclutar. Todos se pueden llevar contigo. Te está explicando cómo se leenlo. Cómo se leen mi presencia. Bueno. ¿Para qué quiere leer todo? Si esto está... Te está explicándolo. Como tres que suele ir. Que esto el que vea esto ya lo puede leer. Sí, sí. Sí. Frío. Te dice... Estás alterado. Estás alterado. Sí. Coge un bestiario. Mira, bestiario. Es importante para cuando mates a un enemigo que te aparezca. Eso. Está. Y te pone... Ya está. La vida, el ataque y la habilidad del enemigo además del punto vulnerable. Ya está. Ahí. Ahí. Ahí... Bueno. Y si puedes cogerte los de... ¿Qué? Si no te preguntan. No te dejan... ¿Qué? Que me has dicho que te los puedes coger de aliados, pero es que no te dan el este. Solo te dicen cosas. Todo el reviso. ¿Eh? Pero de todos los personajes que ves... La mayoría... O sea, de todos los personajes, el 90% de los personajes se pueden reclutar. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Una mariposa? Sí. Las pedidos de hielo o algo. Me he robado. Una mariposa. Estás diciendo que la mariposa, si tuvieras un caja de mariposas, puedes cogerla. Si coges una mariposa, algo te sirve para hacer cosas. O sea, te pide una bruja para hacer tan conjuro, cualquier historia. Esto te lo dejes. Más puntos, lo de patriarca, que no te dejes acción de cogerlo. Ve guardando y eso. Aquí tienes pavola. Pero voy a que aquí había una patina también. Sí. Tienes que hacer el truco que te he hecho. Patriarca... Es que no quiero ponerlo tampoco muy sencillo, que no llegas y empiezas a ejecutar gente sin parar. O sea, que tengas que, por lo menos, cogerte un poco la cabeza o hacer alguna misión o algo. Aquí tienes para pasar con el truco ese que te he dicho de correr. No, no me dejas. Mira, lo he intentado. ¿Ves? Antes de... Eso es porque... Pues de otras maneras... Eso es porque... Tengo que ponerlo porque el evento, si lo pongo bajo personaje, te lo hace. Y si lo pongo... Igual que personaje, no te lo haces. Porque es como que chocas con el evento. Entonces tengo que ponerlo que... Pues lo pongo. Bueno, es que se ha tocado muy... ¿Qué piñazo, no? ¿Eh? ¿Qué piñazo? A ver, si tiene aquí fundas y de todo, de los chinos. Pues no se puede coger la gallina esa. No, no te preocupes que eso es como una extra. En el castillo y demás. En el castillo sí que puedes entrar. Realmente es castillo así con el truco que te he dicho. Bueno. A ver, en el albergue... En la gracia había gallinas. Espero que no. A ver... Espero que no. Aquí no había. Aquí no. Aquí no hay. Estamos buscando gallinas, señores. Estamos buscando gallinas. Jajaja. Pfff... Yo en el Resident Evil me tiro horas con las gallinas. Que me dan huevos. Y te dan tres tipos de huevos. El blanco, que te cura un poquito. El marrón, que te cura bastante. Y el dorado, que te cura a tope. Pero es que además valen pasta. Y si los vendes al... Al este... Al... Al buhonero. Y... Aquí ha venido. Aquí ha venido. Sí, ¿no? Pero si estoy buscando la gallina. ¿Te gusta que pongas el nombre encima de los personajes? Sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí que me ha gustado. Lo he visto nada más. Es que esos puntos verdes es como indicaciones para que hay un teleport. O sea... Cuando hay una casa, una puerta, se nota que hay un teleport. Pero cuando hay un... Un teleport, que es de una zona... No se ve. Entonces si hay un punto verde, te ayuda a entender que... Cuando vayas a ese punto, va a haber otro mapa más. ¿Lo explico? Sí. O sea, por ejemplo, cuando vas en un bosque y una zona determinada es... Como el bosque más extendido... Si sabes que vas a ese punto y vas a pasar a otro mapa. Y yo por eso lo he puesto. Como ayudas para saber que hay otro mapa. ¿Te parece bien, no? Como decías que no... Que no te gustaba mucho y tal. No, pero... Es que aquí, por ejemplo... Bueno, ahora cuando salga el mapa te lo digo. Contigo... ¿Para calor? Adem begins..... Ani va logo... Bueno, y eso de para cargar, vale. Saca, húbora, húbora... Compra... Compra... Combra la bolsa. Pues lo que es que la bolsa vale... aí de 3, 3, e 2 y luego te sirve para meterle... Más cosas, aparte de las gallinas, por ejemplo, si no tienes saco para gallinas, te sirve para gallinas, te sirve para hierbas, te sirve para otras cosas. La mochila, ¿qué te hace? Pues no sé, en principio tenía idea de que te pusieras la extensión del inventario, pero no está implementado. Ah, que no está. O sea, que si tú, por ejemplo, caras 100 puntos de inventario, con mochila, que caras... Como en el Brasil de Naville, que te compras la mochila. Ya, pero tengo que ir implementando. No lo he implementado, pues cuando lo implemente, lo haré. Mira, ahí está. Ahí está aquí en el santo. El santo ya, y tú de ahí no puedes coger los días al santo del mapa. Pero bueno, bueno. Pero que la idea es que la gente no lo sepa y entonces estás jugando y ahí como que se escapa la gallina. Y tienes que buscar otra. Pero como hay 12, por ejemplo, de 7 que tienes que coger, hay 12, pues igual se le escapa esa, pero coge la siguiente. Lo que pasa es que si sales del mapa y vuelves a entrar, vuelves a aparecer en su punto original. Claro. Que te gustan, eh, los objetos, eh. Que te coger objetos. Hombre, hay que coger objetos. Que así no los tienes que coger. Sí, pero eso es solo al principio. Luego hay que craftearlo. ¿Hay que qué? Craftearlo. ¿Qué es eso? O sea, tú coges hierba y la hierba te hace, depende de las hierbas que cojas, pues te puede hacer una poción, un antíoto, un... Porque tú coges hierbas y van a ser todas iguales. Y luego vas a tener una máquina y esa hierba te la va a poner. Hierba de curación, hierba de no sé qué, no sé cuánto, y esas hierbas te van a hacer objetos. Y tú con esas hierbas te van a hacer objetos. Pero estos digamos que son objetos bonitiles que puedes hacer, por lo mejor, no sé, 20 pociones, por lo mejor 20 antíotos, 20 no sé qué. Pero va a ser para empezar. Pero luego ya tienes que craftearlo. Uy, o sea... ¿Me explico? O sea, esto. ¿Qué? ¿Cómo? Que se ha hecho más lento aún. ¿Por qué? No sé. Pues aquí te explica lo que me salió. Sí. Sí, eso es cosas de pociones y todo eso te explica. No, ahora va bien. Pero de repente se ha hecho... Cuando sale, es que le cuesta más, pero... Mira, una vez, ¿ahora? Sí, te digo que es porque este ordenador tiene 8 años o 9 años, más el... Más el OBS, que el OBS cada uno de los dos. Ahí está, con el soldado. Ahora con el soldado. Lo tienes encima. El FAD es con el soldado. No. Se ha escapado, sí. No, pero... Así lo pongo robado, ¿eh? Pero tenés cuenta que tenéis un sistema de instalar. Que si tú te portas a pie, te haces soldado. Y que luego no puedes a mí juntar tú. Y hacemos un... Hay una misión de... De soldados y todo eso de... Se me lleva en el faro. Se me lleva en el faro. Esto porque tú lo sabes. Pero imagínate, la gente que no sepa, entra, ve que se escapa, se va y luego vuelve y... Ocho, es una gallina. Se va a decir, esa es la idea. No que entres y salgas, ¿no, eh? ¿Me entiendo? ¿Me entiendes? Sí. Sino que entres una vez, ves que se escapa y no puedes cogerla. Y te deja volver a entrar, volver a entrar. Pero vuelve a entrar, acabo de a lo mejor media hora, una hora. Según vas haciendo cosas. ¿Cuántas gallinas llevas? ¿Me pones en el saco de gallinas? Creo que dos. ¿Es dos o dos? Sí, creo que sí. Joder, pues sí. Sí, que valentico. No, no, pues si cuesta media hora para coger unas gallinas. No, no, estás bien, ¿no? Aquí no puedes comprar cosas, armas. ¿Te acuerdas que puedes comprar ropa para ponértela y ir más fuerte? Pírtela y que la gente lo vea. Ahora lo vea. Es que voy a por cuenta. Ah, mira. Y así va la deuda. Así va la deuda. Y te digo, cuando te di cuenta, la deuda. Por eso se hace deuda. Yo me cargo medio escenario. Es que luego cuando tenga... Cuando tengamos esto, así, que haya para todos. Y como tengo pasta, y más que voy a ganar. Sí, pero bueno sería que tuviera para todas amaduras, no chaleco. Bueno, se ha comprado tú. Además, ¿dónde están las amaduras? Bueno, no se ha soldado tienes amaduras. Pero solo para él. ¿Eh? ¿Solo para él? ¿No para todos? ¿Para todos? Bueno, depende. Hay que mirar. Depende de que arroja. Cada uno puede coger unas cosas. Uno puede coger otras. Depende de que a un mendigo le puedes poner una cabardina, pero le puedes poner una amadura a un mendigo. Bueno, te acuerdo que tenés que entrar en el castillo para hacer el truco ese de entrar al castillo. Aunque realmente lo que te dices es que te pongas una amadura de guardia. Esa medida de guardia se consigue en el mercado negro o ahí se nota como guardia. Pero bueno, si tú no lo trajiste ni te metes en el mercado negro porque ya estamos al día... Bueno, hoy es día uno. Sabes que el mercado negro es el día de hoy. Te puedes meter a comprar la armadura. Te puedes meter a comprar la armadura y puedes entrar. Te acuerdas que te dicen adelante. O si no tienes que hacer el salto ese. Pues son dos cosas vales. Y tienes que buscar un medallón en los jarrones. Ponte... Ya que te has comprado algo, póntelo. Y así que la gente lo vea como se equipa el juego. En cabeza, pues se ha puesto un gorro, pones el gorro. Mira, has pasado, mira, el 22 a 34. Bueno, pues ya es algo. Ya te he puesto un sombrero. Mira, mira, ostras, mira, la cabardina ha quitado más que la ropa casual. No, evidentemente, la cabardina es mejor que la ropa casual. Y luego tienes un pantalón, que te puedes poner pantalón largo y pantalón corto. Y quita más. Hombre, es mejor el pantalón corto, porque tienes más destreza. Sí, pero te sube más la defensa al largo. Sí, pero algún punto. No sé qué nada. Y luego, en las manos tienes guantes de seda, guantes de tela. Y luego, el acesorio. Tiene un acesorio de crucifijo, ¿no? El acesorio tiene un acesorio de crucifijo. Hombre, es que te sube un montón. Tú, fíjate, todo esto que tienes ataque y defensa, ataque mágico. Tienes una saceración. Mira lo que sube. Sube, defensa mágica, destreza y técnico. Es que el crucifijo es un arma que has comprado cara ahí en la iglesia. Y me la ven a poner. Mira, ahí tienes todo puesto. Pero todo esto, puedes mejorarlo. Ya tienes ataque del 29. Y todavía no has visto. Tienes que comprar. Escucha, compra también la segunda casa. Y entra en el castillo, ¿te acuerdas? Sí. Escucha, que tenemos que hacer cosas avanzadas. Te recuerdo. O sea, tenemos tiempo, pero hay que hacer cosas avanzadas. Bueno, estoy con las gallinas, tío. Sí, pero para mí que las gallinas son cosas... No son cosas avanzadas, las gallinas. Para empezar. Hay que una gallina. Mira, ¿haz el truco ese de correr? No. Ah, bueno, pero eso no la puedo entender. Cuando te entre, pues ahí le das a comer. No, no te dejo. Ahí sí puede pasar. No va, no va. Bueno, pues eso lo voy a poner. Eso es para ir al sitio del narojo a tomaje. Esto, ¿cómo se llama el almacén? ¿Cómo se llama esto? Almacén. Nada, que no me deja. Para arriba no, para arriba no. Para arriba no. Para arriba no. Para arriba no. ¿Tienes que te acerque a correr? ¿Correr? Ni correr ni nada. Vale. Ah, ¿qué hacer? Pasar al... La zona que trabaje. Es que así te digo yo que voy probando cositas y todos los errores que haya, pues los voy corrigiendo. Esta es la versión 51 y para 52 todos estos errores ya no van a hacer. Pero no, son errores que tienes que estar jugando y jugando para verlos. Que no es un error que se vea claro. O sea, que seguir probando. ¿Tú te acuerdas la primera vez que jugaste el toro de los errores que había? Ahora... ¡Ostras! ¡Ostras! Y cuidado porque se te ha mojado. No le pasa nada. Eh, coge el trapo de mojado. Vale, vale. Bueno, tú sigue haciendo eso. Aquí sí que puedes pasar para la izquierda corriendo. No, no se puede. ¿No puedes pasar? No. ¿Por qué? Pues entonces, escucha un momento. Son las 8. Pásate a... Pásate a... Al Mercado Negro, que es a partir de las 9 o por ahí a las 10. Y compras una armadura del... De guardia. Y con esa guardia del guardia todavía sí que te va a pasar. Deja pasar. Bueno, madre mía. Para coger eso, vas a flipar. No te preocupes. Estás tirándolo al suelo, tío. No te preocupes, ya lo hago, voy a ir, voy a hacer. A ver. No sé, pero está. ¿Qué, cómo va? Yo le he quitado la silla, no voy a hacer que le caiga encima. Si, ahora no te preocupes, claro, coge el mocho y eso. Ahí no puedes pasar nada por el castillo. Es que lo he puesto, he puesto así para eso. Pues no, no se pone. Por la parte de la izquierda, ¿sabes? De decir. Sí, 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 por ahí lo intentáis, ¿no? Se pone. Bueno, pues eso es lo que quise, lo que se simplemente es ponerlo. En vez de debajo, o sea, en vez de igual, que puse una G debajo. Y luego ya está, y eso se corrige. Y es un grupo que hay para poder hacer las excesiones. Pero si no, no es que la naturaleza va bien. Bueno, pues vamos a ver. ¿Sabes? ¿Eso está en el mercado negro? Yo estaba cogiendo nuestra gallina. Sí. Es que ahí también hay gallina. Y también hay otra gallina más arriba en el castillo. También en la parte de arriba. ¡Vamos! Ahí te dice que puedes luchar. Como es día 1, apúntate, te puedes apuntar al torneo. No me deja. ¿Qué te dice? Solo dice que me explica eso. Nada, es que tienes que ser ciudadano de Polo Bancá. Ah, pues tienes que irte al cuartel para hacerte ser ciudadano. Es que todo eso son cosas que tienes que ir haciendo. ¿Me entiendes? En el cuartel que está a la entrada de Polo Bancá, sabe lo que digo, el cuartel de Polo Bancá te puede ser ciudadano y puede ser como guardia. Si no te dejas pasar el castillo como si te dejas con la amadura de guardia, te puedes alistar como guardia. Y entonces te dan amadura de guardia. Pero también la puedes comprar al mercado negro. O sea, tienes dos opciones para andar al castillo. Aparte de lo del truco, que lo del truco lo voy a hacer para el siguiente empleo. Si no te haces, no te dejas pasar el día. Tienes que hacerlo ya. Escucha, haces hacerlo ya. Porque solamente el torneo, solamente es el día uno. Entonces, si no te haces ya, pasa el día y ya no puedes luchar en el torneo. Tienes que hacerlo ya. Sabes donde es en el cuartel. ¿Compras otra casa? Ya, no me has dicho que comprarla. ¿Compras otra casa? Es que también la segunda casa es para cuando tengas aliado y eso. Claro, voy a quitarme cosas, tío. Bueno, ¿tienes espacio disponible a doscientos o a doscientos? Bueno, no, pero si eso está en el normal. Quito todo, ¿no? Ah, vale, que tienes todos los espacios disponibles, todo. Y te das aliado y si hay que darlo todo. Y sabes que ahí puedes cogerlo cuando quieras. Deja la fecha, la fecha solo sirve para los alqueros y no hay ningún alquero para coger. El tío no, el tío sí que te sirve para ti o para un aliado. Ya, pero ya tengo el normal. Sí, pero déjatelo. Déjatelo así. Bueno, de las maneras puedes coger cuando quieras. Si sabes que está en tu casa, en tu casa uno, te cruzas en tu casa dos y luego estarás en tu centro de control. Dejar meditar, ¿bien? Sí, porque todo lo que tienes, todas las cuestiones puedes dejar. ¿Pero lo dejo todo? A ver. Y duerme, que estés cansado. Ya acabo de comer y beber, voy a dormir. Yo tengo que ajustar el tema de dejar medicación. Yo tengo que dejar medicación, tío, dos, curas, todo eso. Pero claro, como es una cosa que es... Bueno, de estos no voy a dejar nada. Que utilizas bastante, te conviene llevarlo contigo. O sea, si tú tienes 20 curas, te conviene llevarlo contigo. No sabes tú, como el principio va a ser el entorno al que te vas a enfrentar. Duérmete antes de... Tú del duérmete pones excelente. A ver, excelente es punto azul. También he hecho una colección con el punto azul, que es que ahora te va a durar bastante. O sea, antes se quitaba enseguida. Si guarda, guarda. Y te duraba bastante, ¿no? Te duraba poco. Pasaba 7, se ponía a punto verde. Pues ahora te va a durar, pues por menos 6, 7... ¿Dónde querías que fuera...? Toma, hazme tu mano. ¿Qué? Ahora querías no sé qué para pelear en el castillo. Sí, pero quería primero reclutar. Entonces, para... O sea, para... Como vamos a pelear, vamos a coger a los que tengamos aquí, ¿no? A ver, como hemos dicho... Vamos a ver... Como hemos dicho que vamos a pasar al castillo, ¿no? Vamos a ir primero a coger el armadura de guardia. Eso está al final. Sí, pero también podemos ir a pelear, pero eso lo hacemos mañana. Con cristal y con... Y con el perrito. Pero lo podemos meter allí. Si lo hacemos bien, metemos también allí. Que es un personaje que consigues al... Esperas una hora. Esperas una hora. Y aquí, aquí, hay un sitio para conseguir el rasaje, a ver cuál es. Compra caída. No, de esto ya hemos comprado todo, ¿eh? Sí, pero hay uno que te da armadura de guardia. Esa, esa. Esa es la que hay que... Mira. Poción curable. De esto ya tenemos lo de todo. Agua, pan, poca... Sí, pero esto... Abajo es el... Creo que esto es que son los juguetes, ¿no? Sí. Esos son los juguetes. Que también los he comprado. Sí, los juguetes es por el tema de las misiones ADS. Pero ya... Mira, ya hay una gallina. Ahora sí hay que ir dibujando. Ya he cogido dos o tres gallinas más. Tendré por lo menos... Por lo menos tendremos... ¿Esta es comida? Cinco o seis gallinas. Arriba, arriba no le he comprado un día. Mapa. 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 Sí. Aquí se va más caro. ¿No aquí se va más caro? Pues esto es el mago, ¿eh? Sí. Sí. Sí, porque... Para nada meterle... Para nada. Es que aquí también queda el mapa del bosque. Ah. Ese no está. Ese no está. Este será. Este será. Este es el de... 200. Para, espera un momento. Había un fallido. A ver si encuentro el móvil. Lo del... Lo veis junto. A ver... A ver... Evan en... Este es Evan en el mapa de... Mapa de... Del... 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 Mercado Negro. Del Mercado Negro. Espacio. Lo veo junto, ¿no? Mm. Espacio. No sé si lo veo junto yo. De todas formas, yo he jugado a 200 jugos de rol. Bueno, en todos tienen fallos de eso. Pero que yo... Yo tengo lo que puedo, pero ahora sí. ¿Quieres una? A ver. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice? Pues no sé lo que es. ¿Eh? ¿La matura? No sé. No sé cómo ha hablado. ¿La matura? ¿La matura de guardia? Sí, sí. ¿No? ¿Es eso? Pero es que... Si ha hablado porque... Si ha hablado... ¿Cuánta ha comprado? Sí, pero es que cuando hable, se abre esto. El cobre cerrado. Que es un error. A ver, pero apuntarlo, ¿eh? El error. Mira, a ver, si sí que te lo has dejado. Mira, mira, mira. Puedes apuntarlo porque... Porque si se abre, no sé si hay que abrir. El amadure tiene que decirte. Has conseguido una amadura de guardia, pero no que se abre un cobre cerrado. Amadura de guardia. Y tienes dos. Pues ya está. A ver, ¿qué? Te da más defensa más detaca, pero te da menos defensa. Defensa te da un huevo, ¿eh? Ya, 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 ya. Púntela, púntela, púntela. Ya, ya está. Púntela, púntela. ¿Qué se te permite donar el castillo? No, ve, ve, compro. Vamos a ver si pueden... Mira, le queda poco dinero, ¿eh? Hay que trabajar con las gallinas. Ya. Ahora cuando... ¿Tienes alcohol? No. Compra. ¿Comprá todo o no? No, no, responde. Si tienes tres mil trescientos setenta. No, no. Sí, pero hay que comprar más cosas. Ya. Ya. ¿Dónde está ahora? Arriba. A ver, a ver. A ver, te digo... ¿O me hay que hacía? A ver, a ver, a ver, a ver. Bombas. ¡Ostras! Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. 20, 20. Es que se abre esto. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero bueno, ya las tiene. Sí, bueno, ya las tiene. Sí, bueno, ya las tiene. Hay que corregir que se abra eso, pero bomba, si tiene bomba, ¿dónde está la bomba? ¿Tienes cuenta que tiene una 24 de 100? Sí. 20. 20 bombas. ¿Y vos dónde está? Sí, 20 bombas. Sí, bueno, es que es importante porque eso vale para hacer misiones. ¿Comprá 20 más? Ya va lento. No, hombre, sí, vale. ¿Si no tiene espacio? ¿Con la de Fenix? Bueno, esto no. Este lo hemos tenido con la de Fenix. Este no te habla. Con la de Fenix tendrá por lo menos 6 o 7 horas. Este no te habla. Bueno, voy a hacer... ¿Sabes qué voy a hacer que tiene unos fúticos estos? Que... ¿Y el de en medio si no tiene nombre tampoco? ¿O sí? No, es que sí que no tiene nombre. Tengo que corregirlo. Entonces, la conozco... Bueno, yo creo que también te pasas, ¿no? Bueno, entonces ahora estamos. Estamos aquí. Que es una cosa, no pasa nada porque salen aquí los nombres. ¿Esto cómo lo ves? Es que eso no... Pero ni se ve, ¿no? No sé cómo quitarlo. Ya, eso ni se ve. Bueno, lo que quiero es volver a casa. Volver a casa 2-1. Ya, vamos ahí, está lentito. Bueno, ahora vale, va rápido. Es que lo único que has comprado además las bombas. Sí, pero es que mirad. Me lo he vacío yo. Imaginaos cómo es esto. Tienen 94 de 100. No le pongo vacía. Entonces la red coge... No le pongo vacía las bombas, que no la van a necesitar. Sí, bueno, pero la bomba es misión principal. O sea, broma tiene que tener conmigo. Que la dejes en el armario... Claro, pero primero vamos a ver la comida. Si ya la acabo de coger yo, vamos a ver comidas. ¿Para qué quieres más? A ver, aquí... No, pero he dejado aquí la comida. Sí, yo he dejado. Yo he dejado, si acaso, he dejado comida. Aquí tengo a la novia, que me cure. Y curarte también me voy a curar. Bueno, pero mira cómo iba. Ah, ostras. Ya me ha curado. Sí. No, se me ha curado menos. Había comido y había comido. Mira. Ya tengo... El 94 de 100. Bueno. Bolsa de comida, 4, eso está bien. Pusión, mentiroto, oscura, whisky. Mira, el whisky... Para empezar. El whisky va aquí. No me. No sé. Inventario. No sé. Bueno, he dejado uno. He dejado un poco de un inventario. ¿Dejad todo el whisky? ¿Llevas nueve de whisky? Sí, mi hermano. Es que esto, joder, macho. Tienes que hacer esto bien. Pero no puedes dejarnos... De uno a uno... Bueno, mal, mal. Lo has hecho. Tienes que ver el puesto. Para que quieras dejar. Sí. Como yo sé que yo sí he hecho. He cogido un botón de agua. Has cogido whisky otra vez. No, de dejarlo la cogida. No, he cogido un botón de agua. Y whisky. Mira. Mira, tienes uno mal de whisky. El botón de agua no tengo. Claro, es que habías cogido whisky. ¿Y whisky cuando tengo ahora? Diez. Déjalo el día de whisky. El actor, a lo mejor. Cierta su vida. ¡Coger no! ¡Dejar! ¡Joder! ¡Joder! Dejarme vida. Trae, que me va a ganar. Hay cáncer de repente. Hay cáncer de repente. Sí. Bueno, pues voy a apuntar. Es que es lo que tengo que hacer. Dejarme vida. Todos los que quieras. Dejarme lo que quieras. ¿Qué onda que no tienen este juego? Este juego va para probar cosas y ver errores. ¡Qué locura! Cuando se pongan la gente que tengo para hacer gameplays... Ya lo cogí yo sin querer. ¿Qué van a decir? Cuando se pongan este juego para hacer gameplays, la gente que tengo para hacer gameplays, ¿qué van a decir? No, ya lo he agafado. O sea, tú puedes dejar el wiki que sean todos, ¿no? ¿No? Que sean todos los wiki que tenga. No, que sean la cantidad que tú quieras. ¿Por eso? O sea, sean todos. Y luego, mejor, mejor, mejor. Que el padre deja todo y luego, mejor, mejor. Sí, sí, así más. Sí. Pero, que te crees que el canal. No, no, no. Cuando se ponga un personal, un gente de este que tiene que hacer gameplays, te jodos, ¿qué van a decir? Te van a decir todo. Y le he dicho, todo lo que tengas para corregir, dímelo que lo que te dijo. Todo lo que sugerencias de cosas para mejorar, ¿qué van a decir? Te van a escribir un libro. Un libro lo que van a escribir. Oye, la verdad que el juego está allá. Tú te acuerdas cuando empezaste a jugar juego este. Tú di las diferencias que había entre cuando empezaste a jugar a lo que está ahora. y no merece la pena jugar al juego, de verdad y espérate que nos habíamos visto hay que hacer la misión de la ruina de la castilla ruina espérate espérate que todavía no se quede por bancar deja de ir al whisky hay más deja de vida whisky que ya hemos dejado todo ya no hay vale, nos dejamos de vida ¿qué os tomaba en el inventario? 84 ¿qué podemos dejar? bolsa de comida mira a ver las armas y armaduras armas no hay nada armadura armadura de guardia de guardia mapas bueno, los mapas no, los mapas no hacen falta el vestirio es imprescindible los mapas hay que tenerlos para que saca mini mapas eso es para que la gente entienda que si tú tienes el mini mapa por ejemplo, si tú tienes el mapa de quinta esencia cuando sacas bueno es el que tenerlo para que genera todos los mapas porque tú le das al este al R1 en la derecha del R1 y te sale el mapa mira bueno aquí no aquí no pero te sale el mapa es el mapa principal de quinta esencia si no te sale esto no te sale entonces te sale el mapa tú que tienes mapa de por ejemplo del UR del UR no lo tienes, ¿no? esto es el UR luego te metes en Polvangar Polvangar no son los mapas que tienes si tú no tienes el principal si tú no tienes el mapa principal pues no va no puede ver ningún mapa porque quinta esencia es el mapa principal es el mapa del juego a ver nos veremos otra vez estamos diciendo R1 mapas te dice que no tienes mapa de la zona porque donde están en el mapa que están no tienes mapa pero tienes mapa de la zona o sea estamos hablando de que esto que se ve ahora es todo el mapa de todo el mundo por la parte central donde estás tú por acá más abajo es Tora a la izquierda es la B arriba es el UR y la derecha tiene el UR ve el mapa y aquí te ponen todas las frutas tú no tienes mapa de la derecha de la derecha ni de arriba ni de abajo ni de Tora solo tienes mapa de UR pues aquí tienes mapa de UR aquí donde se ve el puntero del rotor es Polvancar que es donde estamos y todo lo demás es lo que tienes para descubrir que todo lo que estamos viendo está dentro de esta ciudad pero luego hay más ciudades hay más cosas y tienes que descubrir que están por aquí y por esta zona tienes que salir fuera a descubrirlas entonces eso está pensado así o sea lo está pensado así que vas consumiendo mapas y puedas ir viéndolos mira a ver si te deja salir el cristal entonces sabes aquí no tenemos que coger de sí pero bueno es que es más lento mira entonces mapas en Polvancar tú estás en Polvancar y tienes mapa pues a la derecha está el mapa de Polvancar y a la izquierda está el mapa de quinta esencia completo el punto que ve rojo es donde estás o sea tú todo lo que estás jugando es solo el zafán del juego tú lo demás es lo que lo que falta por descubrir imagínate todo lo que tienes que descubrir tú estás tú estás aquí entonces el punto rojo todo lo demás hay que ir descubriéndolo pues este punto rojo corresponde a esto de aquí a esto entonces tú ves aquí el castillo aquí en la verga donde estabas en tu casa que es aquí en la casa de abajo para que quieras los mapas bueno para que sabes donde estás yo creo que a lo mejor siempre me los mapas en los juegos siempre te sabes donde estás yo los mapas no los uso nunca bueno pero aquí sale fuera yo solo los compro todos los mapas por tenerlos si pero yo por ejemplo aquí que te ocupan que te ocupan un hueco los mapas yo los cada jugador puede elegir lo que quita pero si te quitas el mapa no tendrás el mapa yo me digo ahora tienes el punto rojo que te dice donde estás tú estás aquí por ejemplo tú estás en la casa la casa 2-1 y le veis a la izquierda veis el punto rojo si pero por ejemplo tú ahora solo estás jugando aquí y tienes dos o tres mapas pues te quitas todo si pero cuando llegas una zona avanzada donde sea complejo ahora pues ya te lo llevarás otra vez cada jugador puede elegir si quiere llevarlo no quiere llevarlo tú por ejemplo ahora te conviene tener aquí pero quítate los otros dos mapas ya yo lo que quiero decir es que el juego tienes para elegir lo que tú quieras entonces tú estás en Paul Bancart a la izquierda mira ya a la izquierda por ejemplo tú estás en la casa 2-1 y es esta casa que hay aquí entonces tú estás este personaje está aquí en este punto rojo está para empezar está bien hecho tú lo ves que está bien hecho si un día muevas pues te metes por aquí pero va lento porque va cargado entonces lo que tienes que hacer es descargarte vale entonces lo que te quiero decir es que lo que quiero explicar es el tema de los mini mapas entonces a ver aquí que puedo dejar los mapas aquí puedes dejar los objetos vale las bombas no puedes dejarlo la bomba deja todas las bombas aquí hay que darle una vez por bomba bolsa la dejamos bolsa la furia dejamos alguna dejamos tres por ejemplo ¿no? tres cura también dejamos cinco por ejemplo cura es que te cura algunos estados alterados o tres dejamos algunos estados alterados pociones o no otras dejo algunas dejo siete por ejemplo pociones es para para curarte saco de gallina hay que entregarlas flor la dejamos ¿no? con la feria tiene todo bien tiene todo tienes tres y bolsa de comida tienes cuatro pero es que hay que pasar que tienes más cosas no solo es eso y luego tienes aquí objetos clave las llaves no puedo dejarlas pero mapa de quinta chance no se puede quitar pero puedes quitarte el mapa de lune y puedes quitarte el mapa de lune es que sacas fuera que vamos a entrar dejamos porque es ese osea es mi mapa del sitio que vamos a pasar yo creo que ya ven pero porque si en ningún juego yo he jugado a dos mil juegos mira bueno 35 a la siguiente ya vamos bien que digo que yo he jugado a dos mil juegos y en ningún juego los objetos clave te ocupan ninguno aquí si aquí si aquí tienes que administrar dentro de todo mira pero es que los objetos clave tío que te ocupen aquí si pones lo de la maleta más grande lo de la mochila y eso pues si 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 lo voy a hacer lo voy a hacer pero pero que te quiero decir que ahora por ejemplo tienes 30 de 100 y luego si tuviera la mochila te tendrías 120 si no tuviera 100 pero claro entonces son dos cosas cosas que pero luego una mochila más grande 150 por ejemplo por bancar pero pero tú vas tú se ve que vas por aquí por el personaje lo voy a poner aquí con el esto que se vea tú vas con este personaje por aquí y el punto se ve aquí tú vas por donde vas se ve que bien y cuantas metitas de mochila quieres llegar a hacer una solo una solo 120 pero 20 más tío nada más eso no es nada bueno puedo hacer puedo ampliar claro o pones uno de 150 mínimo o hacen más que vamos a hacer vamos a vamos a a ver ya me he perdido lo que vamos a hacer vamos a coger a todas las 8 de mañana vamos a coger a a un perrito y nos vamos a entrenar eso aro y bebevin vamos a coger la madura de guardia tenemos la madura de guardia ¿no? la madura de guardia si ya la tiene pues vamos a pasar la madura por arriba no la madura por ahí por ahí por ahí por ahí no te deja pasar si pero ahora si con la madura de guardia ah con la madura de guardia si con la madura de guardia bueno aquí tienes cosas para coger y a lo mejor hay alguna gallina por ahí si ¿cuántas gallinas tienes? mira por ejemplo vamos a ver a gallina tenemos un puñal ya pero tú lo puedes ver en un pesaco de gallina bueno tiene dos y ahora puedes jugar a meterle dos pero antes te dice la gallina entonces ya se le puede llevar imagina que si bueno pero en cada saco ¿cuántas lleva? no se de todas maneras vamos a ver esto que es esto que es esto es la riamblanda no no te bajes ah mira tienes otra gallina ya no te si no te caben en el saco ya no podrás cogerlo a ver bueno pues pues la bueno pues el saco y entra vamos a pasar eso y ahí y entra de todas maneras que quiero decir que la has cogido no sé cuándo la llevará pero ahora ha servido bueno el caso es que tú tienes aquí un montón de cosas que puedes pasar y es probar es ir cogiendo cosas o sea tú tienes aquí acceso a este sitio tú fíjate todo lo que puedes coger sí gracias a las maduras de la guardia sí te parece bien que quite el tema de que quite lo de pasar corriendo lo pongo ¿no? yo creo que sí como tú quieras de todas formas yo creo que es un truco pero claro tienes que conseguir la madura de la guardia si no pasar corriendo es un truco pero la verdad tienes que saberlo te has dejado uno encima de la mesa encima de la mesa y encima de la colada mira ahí otra encima de la cama eso será antiroto 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 vale bueno el caso es que hay consiguiendo cosas ¿y los barriles esos hay algo? claro no ¿es todo los barriles? no sé no hay nada mira pero en principio no o sea puedo poner cosas ahí puedo ver lo que yo no no si yo puedo preguntar que puedo poner cosas evidentemente no si ya las tienes por ahí para que quieres poner liarte a poner si les tiro la cama y todo eso claro no hace falta allí tienes para comer cosas tirando la ira mira hay que dejar a la huella mira hay que dejar a la huella si bueno el caso es que que tú buscando por el escenario puedes encontrar cosas si esto es importante porque la cola de fénix te puedes salvar de de perder un personaje a la edad sin querer de uno pero que una cola de fénix te puede servir de perder un personaje en la cura de cuento es decir ¿dónde está la gallina? ahí 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 así va para allá va para allá para escogerla pero bueno para irte y volver de todas formas gallina ya tendrás ¿eh? ahora empieza adelante es si lo que empieza adelante sabes que gallina de todas formas ya tendrás se siente bueno pero hay que estar esta pero coger esta ya la vuelvo a ya 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 bueno pues se va a devolver y y traer a los cuerpos de cultivo decir es que sabes que pasa que tú ya tienes dos mil unos cientos de dinero si te vuelves a los cuerpos de cultivo te puedes trabajazos todo otro año más de trabajo Otro 10.000 pavos. No, creo que son más, porque el de miles es como el trabajo más simple. O sea, luego, según vas, pues, que el trabajo más avanzado, como este de la gallina, te permite hacer... Estas gallinas, por ejemplo, estas gallinas tienen que cogerlas. Estas son tres que están aquí. ¿Te faltan tres gallinas? Pues hay que buscarlas. Hay que buscarlas, hay que buscarlas. Con todas las que hemos cogido y a un patantecho. Sí, porque no es chévere. Aquí no, aquí no, aquí la quité. Ah, vale, aquí hay pie a una. Aquí había una. Sí, pero están los enemigos chingos esos. Sí, pero hay que cogerlas. Estamos hablando de como curador. Aquí salta. Qué hostia. Cuida con los cocos. Hay que escapar los enemigos. Cuidao con los cocos. Te han cogido los cocos y estos te ponen en... No, no, no. No, pero hay una cosa. Aquí también es que mira. A visitar. Mira que tengo golpe de fe. Ah, es verdad. Que tienes el golpe de fe efectivo contra los... Sí, que tienes los ataques. Ah, 1.600. Sí, sí, porque es que el golpe de fe está preparado para estos enemigos. Sí, para estos. Estamos hablando de que, o sea, esto es un enemigo básico. Sí. Pero evidentemente te quita mucho, pero tú los puedes matar si consigues el golpe de fe. El golpe de fe se consigue en el mes. Si lo consigues, pues ya parece tan fácil. Sí, ya es un enemigo fácil. Sí, porque estamos hablando de que son los primeros enemigos del juego. Claro. Y no sé si por aquí habrá más... Mira, hay otra gallina. Hombre, luego cuando te enfrentes a demonios... Mira, mira, y te quita cero. Ya eres fuerte y te quita... O sea, tú has entrado, parece, y ya has tiendado un poco suerte. Lo que pasa es que tienes... ¿Tienes hambre o sueño? Sí. Sí. ¿Otra gallina? Hay dos gallinas. Vaya, a ver si ya no puedes jugarla. Que digo que hay dos gallinas aquí. Sí, hay otra gallina para coger, pero tengo que irme afuera porque aquí ya está en mapa y ya no puedes cogerla. Bueno, tienes que ir a... Otra rata. A ver, ahora. Y dadle cuenta que tú... Mira, mira qué nivel eres. Sí, y ahora ya te los cargas con... Mira, mira, mira. Eres nivel 3. Entonces, con nivel 3 ya la raya ni estás en daño. Sí, sin embargo, si hubieras intentado entrar con nivel 1, te hubieras... Date cuenta, que tú eres ataque 39, defensa 55, que si tú no tuvieras... O sea, es nivel 3 y también tienes unas habilidades. Tienes unas armas, unas armaduras. Armaduras que te han puesto a José, que te hacen fuerte. Entonces, ahora vamos primero a... Creo que tienes sueño o hambre. Sed, sed. ¿Sed? Sí. Pues sed creo que había un pozo por aquí cerca, ¿no? Sí, aquí. Ah, si yo me se lo jode, vaya. Sí. Ahora la fábrica la has hecho tú. ¿Y juegan mío o voy a saber yo? Sí. A ver, ya está, ya lo tenemos. De todas maneras, estado, segunda opción, alteraciones. Hambriento, aún tienes hambre. Bueno, pero tenés... Sí, te habíamos dejado la bolsa de comida. Bueno. Entonces, estado... Bueno. Escucha, ves que voy a montar una cosa que voy a hacer y cuando comas te reviso el hook. Tú ves otra vez al... Ya, es bueno. Ojalá, a mí ya que falta. Y vamos, falta una. Para que te pongas el punto verde. Porque es que eso del punto verde, tú estás bien, pero te apuntas el punto amarillo. Entonces, si te pones el punto verde, pues ya se ve que estás bien. Porque si no te lo revisas, aunque has cambiado el mapa, métete al triángulo donde puedas. Llévalo contigo. Ya, ya. Lo tienes aliado. Escucha, métete al triángulo para el mapa, para ver qué te pasa. Porque si tienes punto amarillo, ¿por qué te pasa algo? Pues sí, está. ¿Está todo bien? Está todo bien. ¿Alteraciones? Está todo bien. ¿Alteraciones? ¿Alteraciones? ¿Segundo opción? ¿Alimento? ¿Sigues teniendo hambre? Sí. ¿Entonces qué hago? ¿Cómo? Sí. Pero es raro porque al comer, si no te... ¿Vas a una comida por tres? Cómete, de la misma manera. Sobra, sobra. Sí, dale otra vez, probalo otra vez. Alteración. El triángulo. Estado, estado, alteraciones. Si eso es un error, o sea, si te vuelve a poner al miento, es porque no te quita nada. Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que te quiere revisar el punto verde. Cuando comas, tienes que irte a HUB para que el punto verde, amarillo, se quita el punto verde. Uy, ya me ha puesto un estado. Porque ese punto amarillo, solo sale que si tienes algún estado alterado. Si no tienes algún estado alterado, tiene que salir verde. Si no tienes el punto verde, si no tienes el punto verde, es porque no la ha revisado. O sea, el juego, cuando tú has comido, no he revisado el punto verde. ¿Qué estado es ese? Esa se gana. Se cura en la iglesia. O sea, que no me lo puedo curar. Sí, nada. Pero no puedo atacar. O curar. Si tienes objeto cura, se cura. Objeto cura. Cura. Creo que se cura. Con cura. Cura. Cura 6. Fue la batera. Sí, se ha curado. El miedo. El miedo es un problema. El miedo te hace locura, ¿sabes? Te mete locura. Y el objeto... Y el miedo se cura con habilidad. No se me ha curado. Sí, habilidad. Sí, te se ha curado ceguera. Ahora coraje. Se se ha curado esto. Se ha curado la ceguera. Y ahora, si te mete miedo, se cura con coraje. Porque esa... Te da de cuenta que tú lo matas con golpe de fe. Se habilita con golpe de fe, pero... No puedes hacerlo porque tienes miedo. Cuando tienes miedo no puedes atacar. Tienes que habilidad, cura, coraje. Y fuerte, coraje. Cuando te hace coraje, cura. Pero cuando te atacas no te hace siempre miedo. Te hace un porcentaje de miedo. Joder. Sí, sí. Ahora más. Ahora más. Ahora más. Pero te lo has puesto. Joder. Pero porque ha tocado dos veces. He jodido por eso. Porque tiene más habilidad que tú. Más destreza que tú. Con lo fácil que te lo has cargado antes. Ahora, golpe de fe. Ahora se va a enterar. Ahora se va a imposar. Te das de cuenta que hay que saber hacerlo. Porque tú... Estamos hablando de que si tú tienes golpe de fe, lo matas. Pero golpe de fe con miedo no te lo hace. O sea, ahora por ejemplo has fallado. Y tú puedes hacer golpe de fe. No lo puedes hacer cuando tienes 30 de punto. O sea, eso se hace con la habilidad furia. O sea, la furia te da puntos de furia. ¿No? Si te pones furia, te pones puntos de fe. Y sigue. Si vuelves a ver, necesitas 30. Tienes que hacerlo dos veces. Y si tienes miedo, no te puedes atacar. Entonces necesitas... El perro da igual. El perro, si tienes miedo, no te puedes atacar. Pero si el perro no ataca. Es muy lento. Sí, sí, sí. Ya te das cuenta que el perro, como no lo cures, se pone en locura. Y te ataca de aquí. Te ataca a ti. Sí, sí. Está bien hecho, eh. Ahora sí que está bien equilibrado, ¿no? Tú pones por lo que... Es enemigo... Joder, pero sale muy rápido. Sí, bueno, matalo. Matalo. Eso lo ataca en mataron. No es que eres más fuerte. O sea, las patas son frijicas. Bueno, no hay problema. La verdad es que son muchos cuarenta mil los enemigos. Ya, es que hay un... Ahí, coge la... Hemos dicho que cojan la gallina. Y aún te falta una. Ah, tienes hambre y tienes miedo. Habilidad y coraje. Acabo de comer, como tiene hambre otra vez. Bueno, pues sí hay que revisarlo, pero... Habilidad y coraje ahora. No, pero quiero curar al... A ver, esto. Quiero curar al perro. ¿Cómo se le curaba eso? Coraje. Eso es coraje. Pero... Ah, vale. Me tiene las cosas. Ahora. No, no. Coraje no está pasando. Yo no te traes miedo. No, no, pero no es miedo, eso es... Es estilo. Que le hará igual. Eso es que es como veneno. Es como un veneno más fuerte. Ahora cuando gana esta batalla le metes al... Te metes al triángulo. Y te va a matar al perro. Si le metes al triángulo y te la matas. Te metes al triángulo y te cura. Te lo cura todo. Te lo tengo. Vale. El primer hambre y le temen a una cosa acogida. Inventario. Pero luego te metes al vestido y ven. No, no, antiguo no, antiguo no, antiguo no. Tienes que ponerle... Primero, inventario. Y tienes que ponerle bolsa de comida. A ese. Ahora metete y ahora no tiene que tener... El hambre. Ahora tiene el títus. El títus se cura en la iglesia. Ah, pero no me lo puedo curar. No. Entonces salgo de aquí. Te lo puedes curar con la mamá mentita, pero es que no tienes mamá mentita. Cógete las cosas que hay. ¿Has cogido a...? ¿Qué era la gallina que queda? ¿Has cogido o no? No, si es que te apunas. Bueno, vete, vete, vete y cúrate. Bueno, eso se cura en la iglesia. En la iglesia... Si no es para por mí, estaría muerto ya, ¿no? Carlos, es que si no pone como se cura en tíos. Sí, lo pone para que tienes que leer aquí en la iglesia. Lo que tienes que leer, te lo ponen albergue. En estas alteradas te ponen como... Ya, pero no hay debería de ponerlo. Sí, que no lo ponen. No lo ponen, mira. Eso es que te dice que... Si lo lees, por ejemplo, pones que rezar en las... Para que no te ha miedo, rezar en la estatua. Y aquí te curas el virus. Escucha un momento. A ver. Miras al triángulo. Bueno, ahí ya no lo tienes. No tienes tu hambre. Pues comete un bocata. Comida, una. Comete la comida que te queda. Ya está. ¿Se te ha costado el hambre muy rápido? Demasiado. Claro, tú dices que al combatir que te sube mucho más rápido. Lo que pasa es que acaba de comer. Le baja un punto de hambre al combate. ¿No? Sí. Yo te digo que esto es una versión de prueba. Y es cuestión de ir probando y ajustando el juego. Punto de hambre al combate. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué? ¿Hacer? ¿Salimos de poco más caro o qué? A ver. Hemos dicho. Coge ese cristal. Coge ese perro. Bueno, coge la gallina. Mano, este. Consigue la cristal. Coge ese perro. ¿No has puesto el tío de un joven manso? Escucha, has entrado al castillo y no has conseguido el medallón. ¿Qué medallón? No, si el que ha entrado al castillo ha sido tú. Pues no. Hay un medallón que conseguí. Que yo no lo coge yo. Coge la gallina. Y el medallón te da el personaje de Dick. Porque te dice que era un ladrón y le tiraron por haber robado un medallón. Pero lo había escondido en un jarro. En un jarro. Pues hay que coger el jarro. Jueves, ha capado seis veces seguidas. Bueno, así es el juego. A ver. ¡Por la vida, macho! ¿Qué haces? ¡Por la vida! Pero no hay que se muera. Si hay otro perro por ahí. Bueno, macho. ¡Ven por culo al perro, tío! Tiene otro perro en tu casa. Pero puedes coger todos los perros que quieras. Pero en cuanto a la otra es apena. No, quedan por culo. Tienes que subir para arriba. No, no. ¡Ven por culo al perro! Además, no llega ni a pegarlo. El perro está ahí. Sí, pero seguramente el fantasma sí que le ha cogido a la gallina, ¿no? No, una piedra. Oh, me han rodeado. Matalo, matalo con... A la mierda. ¿Cómo lo puedes pedir? Pedrada. Pedrada. ¿Se puede pegar una pedrada? Sí, pedrada, porque tienes pedra. Porque cuando tienes pedra, cuando te coges una piedra, una piedra, o sea, hay un piedra por el camino. Cuando coges una piedra, te da una pedrada y te da eso. Muerto. Ya tienes hambre. Ya estás. Muerto. O sea, ya tienes hambre. ¿Ya hay hambre otra vez? La habilidad no puede hacer. Sí, eso es lo que os hemos dicho, que le voy a poner que quite menos hambre. Pero mucho menos. No me jodas. Pero si acabamos de comer, dos bolsas de comida. Bueno, pues eso es que... Eso no lo hemos luchado una vez. El juego es cuestión de ajustar las cosas. Creo. A la locura. Hacemos otro gameplay igual. Y te tiene que ir el hambre más desajustado. Todo eso. Te das cuenta, el primer día que jugaste es que hambre. ¿Qué pasa con el hambre? Con el sueldo. Buah. Es horroroso. Ah, no tiene sueño todavía. Te das cuenta que no tiene sueño. Cógete la gallina. Ya, se que me ha rodeado. Y a este va con la gallina más. ¿Puedo coger? Me han rodeado los bichos. Y ponte vida. A ver, tú no puedes morir. Tú sin muerte. Ponte vida. Mente el triángulo. A ver, primero. Habilidad. O sea, inventario. Ahora. Objeto. Otra, otra más. Vale, salte. A ver, no me puedo curar nada más. Nada. Ni comidas, ni nada. No, salte. Escucha, coge la gallina y vuelve a casa de viaje rápido. Ya, no sé si es que el caso es cogerla. Se ha escapado ya 40 veces, tío. La gallina. Atacale, vuelve a casa. Hostia. ¿Y eso qué es? No, no, vuelve, vuelve. No, no, no. Escapar. Y te dejas de eso voy a dejar a ver. Cuando salga eso, volver a casa. O sea, 2, 1. Porque va a ser una cosa. Pasa una cosa. A ver, vamos a ver. Estado. Aquí tienes tres estados importantes. Hambriento. Tidus. Bueno. Hambriento, que si tienes un punto para de hambriento, te vas a la mierda. Tidus. Tidus plus. Te lo explica. 50% de... Conciencia de 50% de defectos. O sea, si te pones cura, la mitad de la cura. Usa agua miente para curarlo. Y segundo. Y luego pensaba... Y 700 plus. Sí. ¿Y cómo ha pasado de nada a 700 plus? Bueno, lo primero que tienes que hacer es comer. Y como tienes a esta... Cielo, te has probado la comida. Te has tomado miento. Cuando tú tienes a... Estar en tu casa, te doy de comer. Ya has comido. Ahora que te... ¿Qué pasa? Esto. Pues esto. Como solo a una, puedes volver al... Estamos hablando de que tienes que volver a... Pero vamos a hacer una cosa. A la iglesia. Pero tú tienes que tener... Agua de dentita. Contigo. ¿Cómo te saco el día contigo? Tienes que tener un frasco. ¿No tienes frasco? Pues... Al principio tienes que volver a... O sea... Yo te decía, si no vuelves, te... Te formigas. Tú empiezas a tener... Estabas alterado. Ya está. Y ahora vuelves a casa. Bueno, voy a volver a la casa cuando te dejo más. Escucha, que yo no sé cómo lo has puesto lo de combatir, que suben las cosas, pero te has pasado 40.000 pueblos. Es que un combate y ya estás en hambre plus. O sea, dos combates. En hambre plus, tío. Mira, 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 yo estoy perfecto. Mira. Sí, pero métete a combatir. Ponte tú a combatir tú solo. Mira, espérate. Y intenta coger la gallina. A ver. ¿Cómo sales? Mira, furia. Furia, mira. Te explico. En mi interior, una cosa. Furia. Furia, esa. Tú tienes siete, ¿no? ¿Tú ves cómo está? ¿Ves cómo está esto? Entonces, así, entonces, furia. Mira, pues te grabas, ¿eh? Tienes siete. Al 98%. ¿Eso para qué? Para tener habilidades. Importante, tenerlo alto. ¿Por qué? Porque. Pero eso se gasta. Ya, pero cosas como. Pero hay que tenerlo alto siempre. Porque cosas como habilidades como golpe de fe gastan furia. Entonces, si tú no lo tienes alto, golpe de fe no vas a hacerlo. Ya, pues en todo eso es lo que tú quieras. Pero si tú combates dos veces y ya estás hambriento, sediento y tal. No, no, no. Date cuenta. No, no. Solo ha sido hambriento. No, ha salido sediento plus, que encima ha salido inmediatamente. Y ambiento plus, plus. En dos combates, en dos. Tío, no tiene sentido eso. Bueno, pues voy a probarlo yo. Ya verás, ya verás. En dos o tres combates te vas a quedar. No, 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 no. Encima es que no vamos a coger ni a la gallina. Y cógete para comer. Como te vais ahí, te vas a morir de hambre. Sí, sí, bueno. Pero el caso es que falta ajustar el tema del hambre y de... Y más a 40, pues, tío. ¿Cómo de combatir va a subir tan rápido, tío? Pues, de hecho, que todo eso es cosa de ajustarlo. Que no es... Cógete, pero 200 bolsas, todas las que te dejen, porque no es... Vale, comida. Tienes 95 de comida. Vale, ya la tengo ya. Espera, tú date cuenta que... Bolsa de comida 6. Tú date cuenta que esta comida no es solo para ti, es para ti, para los adereos que tengas tú en tus casas. Si tú coges al cristal, cristal come comida. Pero si tú tienes más aliados, comen comida. Entonces, tienes que... No. Entonces, no poder de dos combates tener ya hambre. Tienes que coger manzanas, zanahorias, uvas, zanahoria... O sea, todo tipo de comida, ¿no? Pescado, tal. Todo eso lo tienes que conseguir. ¿Me entiendes? Lo tienes que conseguir... Eh... Casteando. La gallina está aquí, a mano izquierda de arriba. Lo que pasa con esto es que cuando quitas eso... ¡Guau! ¡Qué suerte has tenido, ¿eh? Bueno, a veces la mata un toque. Mira, aquí te quito a cero. Ya, vamos, porque has tenido suerte. Pero tú que te pongan en tidos como me han puesto a mí, y te toca pelear tres combates seguidos. Sí, sí, pero es que eso... Tidus te pone las... Las ratas, me ha puesto. Sí. Para ti es que ni te ha dado. Bueno, ya tengo la rata. Falta una gallina. Vamos a ver la gallina que falta. Hemos cogido la del mega central que hemos cogido. La del... La del... Vámonos, falta la del castillo. Ahí hay que coger el... El medallón. Como he dicho. Para coger aquí. El rural lo hemos perdido. En esta partida, el rural está perdió. Bueno, esto es otra cosa, mira. Ahí no se puede. Bueno, ya te lo he dicho yo, que no. No me ha dejado antes. Pues, debería poder... Bueno. Pero bueno, pero... Pero tengo... Tengo... A la vida de la guardia. Bueno, vamos a coger un medallón. Coño, ¿qué pasa aquí? Es que... ¿Qué pasa aquí? Pasas para la derecha y luego sale para la izquierda y me lío. Bueno, vamos a buscar el medallón. Ahí hay que pasar que te suma la duda. Ahí tienes que sumar. No, no sé. Bueno, hay que probar todo. X con todo. Porque hay cosas que te van a dar. Siempre. Pero bueno, es... Dos hardwaves. Te vas a cargar todos los jarranos del pastillo. Así que... ¡Hombre! Tengo dinero, ¿no? Para pagarlo. Y ahora mismo tenemos más dinero con el tema de... ¡No! Tenemos más dinero con el tema de la gallina. Ahora mismo. Ahí no hay otro piso o algo. Ahí habrá cuatro, creo. De momento... Hay un medallón de plata. Lo has conseguido. Ahora ya hay que ir donde los batallas. Medallón de plata. Bueno, a ver... Sí, a ver. ¿Qué era aquí, no? ¿Dónde las batallas? Afuera, salen el castillo y entres a... Sí, pero para subir por aquí... No, para subir por ahí no se puede. ¿No? ¿O sí? Creo que sí. Sí. Eso es bajar. Voy a bajar por abajo y yo sigo y veo por dónde va. Si hay una puerta para bajar, no hay una puerta para subir. ¿No o qué? Bueno, tú subes aquí. Ya. A ver, ¿dónde baja? Espera, miradlo a ver dónde baja. A ver. Ah, mira. Mira, ahí mismo. Era ahí mismo. Sí. Ya está, ya podré. ¿Qué es como salir? Sí. Y ya te lo llevas contigo. Y ahora ya puedes también hacer los combates, ¿no? No, para que sea el 3-3-1. Pero vamos a coger a... No, no, no. A más personajes. ¿Pero no vas a ser los combatesitos? No, 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 porque es el día 1. Y estamos el día 3. Te acuerdas de cuenta que es el día 3. Vale, vale. ¡Ay! ¡Mierda! Te toca a un guardia y yo me lo he quitado. Claro. ¿Es que para qué le preguntas a un guardia? No, 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 es que le ha tocado. No es que le tocas a un guardia y te quita. Ah, claro. Y le has perdido a Dean, se anima a cada ojo. ¿Pero puedes sacarlo de ahí? Sí, 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 puede. Pero tienes que meterte como preso. Como preso. Y no merece la pena. Has perdido a Dean, te han tocado a Dean y le has perdido. Es que resulta que es un ladrón, entonces si tocas a un guardia, ven que va el ladrón contigo, te coja un pitada, va el ladrón. Eso está bien hecho, ¿eh? No, está fatal. Está fatal. ¿Cómo es que está fatal? Claro. Está perfecto, está perfecto. Está perfecto con lo que ha costado hacerlo. Creo que ha costado la peli enseguida. Claro. Bueno, a ver, vamos a coger más, más. Vamos a ver, vamos a coger más, vamos a... Vamos a coger más aliados. Aquí hay un plomperro. ¿Qué pasa con el perro? No ha desaparecido. ¿Cómo es que nos hemos cargado los dos? No, solo nos hemos cargado uno. ¿Y por qué no está el perro? Ah, o sea, se ha ido por... ¿Por qué no había comida? Porque el truco no ha metido comida al... No, por el perro no. Por el perro no. Al 50. Pues hay que coger más comida y coger más perro. Mira, aquí, mira. Esto te da pedazos. Esto te permite hacer un pedazo una vez. Bueno, yo tengo un hueso y luego dice que está vacío. Pero luego, cuando veré más tarde, te dice que puedes coger más huesos, ¿sabes? Que eso es ahora. Claro. Bueno, vamos a ver. Totalmente, no hemos hecho nada. Solo tengo que estar... Si es que la... ¿Cómo se te ocurre? Toca la guardia. No, no me acordaba de eso. Es que es una mecánica que... Es que no tendrías ni que haberlo puesto. Toca la guardia. A Ronald... Ronald ha muerto el combate. No, pero ha muerto el combate. ¿Y? Está en la cárcel. ¿Qué más, Ren? Que no te cargues a tu novia. ¿Qué más? Hombre, tienes que ir a que te da trabajo el de la calle. Ah, bueno, sí. Pero bueno, pues estaba pensando en reclutar a Ronald. ¿A Ronald? Ronald está muerto. Ronald está muerto. Mejor a ver, a ver. Me da un avidente y a ver si no... No, bueno, vuelo. A ver. Ah, mira, esto, sí. Mira. Tú cuando hablas con Ronald te dices... Él tiene dónde está el sueño. Yo no entiendo el sueño. Deberías hablar con el patriarca. Seguro que te tiene una respuesta para ti. O sea, esto es una visión que se activa cuando hablas con Ronald. Y le dices que tienes un trono del sueño. Y te dice, le voy a hablar con el patriarca. ¿Vale? Esta visión tienes que hacerla solo cuando le dices que has tenido un trono del sueño. O sea, es que hay visiones que están muy rebuscadas. Muy rebuscadas. En serio, en serio te debes rebuscadas. Entonces tú tienes aquí... Bueno, por cierto. Ya que nos metemos aquí en vestiario. Ya habéis luchado contra dos... Ahí mata a un gato. Perro y rata. Huir, añá, furio... Y se le mata fuego, hierro, hielo, luz y rayo. Hacéis más daño. El perro igual... Tiene miedo. Te publica miedo. Pero tú le puedes atacar con fuego, rayo y muerte. Que le haces daño. La rata... Te ataca con virus y con uri. Y tú le puedes atacar con luz y fuego. Que esto te sirve para matar las ratas. Y espectro, mira. Tú le hagas con luz. Que es como lo del golpe de fe, que es luz. Y le hagas un punto de daño. Pero luego tiene miedo y... Y se crea. Te provoca. Y guardia. Ah, mira. Y también le han matado a un guardia. Que no lo hemos visto. Y estos son los heredos que han matado. Y entonces no tiene nada a favor. Pero que si le trabajas con tierra, fuego y hielo. Pero eso no daño. Entonces hemos dicho. Leona te ha dicho que la vez con patriarca o por el estreno sueño. Entonces yo ahora a la vez con el patriarca... Leona me ha recomendado hablar con usted. Hablame de tu sueño y te daré sabios consejos. Había un mago. Dalvius. Que me trajo a este mundo. Más todavía me resulta que conozcas a ese hombre. Se trata de uno de los más poderosos del mundo. ¿Crees que debería buscarlo? Puede ser. Todo... Pero todavía no. Creo que debería resolver antes asuntos que tienes pendientes. Así que... Así te pretenderás para el largo viaje. Te repagas. ¿Hacia dónde debería ir? Al sur. Espera. Tengo por aquí un viejo mapa de quinta esencia. Te lo entrego. ¿Ves esto? Es quizá interesante. Es el mapa de todo el mundo. ¿No? Que es el que hemos dicho antes del mapa principal para ver todo. Estamos aquí. En Polvancar. Esa ciudad. Esa parte pequeña del mapa. Que es lo que... De aquí no podemos poder salir todavía. Todo que hay algo de... Una hora o dos horas de juego. No sale de aquí. Tres horas ya. Vale. Pues te dice... Aquí... Está Dalvius. No, no, no. En la torre de Dalvius. Lo están viendo, ¿no? Te regalo el mapa. Buena suerte. Bueno, ya lo tenías. Pues la has comprado. Pero bueno, de todas maneras ya tienes el mapa. Ahora tienes dos mapas. Entonces te está diciendo... Bueno, ya sé qué ha pasado. Bueno, coge el duque de la bunda de abajo que... Que si quieres pelear con eso. Le da a cancelar y no cancelar. Entonces lo pone el patriarca que ya ha en cero. Bueno, entonces te has hecho ya la misión. Esa es la misión para hacer lo de las ruinas de... Castión Ruinas. Sí. Pero tienes que irte con un buen aliado de... O sea, gente fuerte. Que ya no tenga nadie. Tienes que irte con tres compañeros fuertes. Una base de cristal, pero tienes que hacer dos más. O sea, es que has perdido... Te falta una gallina. Aún no falta una. Sí. Claro que sí. Porque hemos buscado dos en el castillo. Y hay que buscar una que tiene que estar por... Una de las casas. Busca por las casas. Por las casas creo que había una. Primero más que tengo que ir yo aquí. Si no, no hace nada. La tres, cuatro creo que creo que había una. Bueno, si ahí... Hay un casco alto. Ahí, aquí... Aquí está el día, pero no. Sí. Sí, sí, había una que me acuerdo. Y yo creo que había una en la tres, cuatro también. Sí. Esta es la que está... Esta es el casquete, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué te ha gustado más? ¿Esta chica o Laura? Moralardos. Pedir algo. Mira, aquí tiene... A jugar al amor. Es ella, ¿sabes? Que... Que jugar al amor siempre va a jugar al amor. Es que estoy con otra. Y ahora, a ver, a ver qué pasa. ¿Y esta no se ha enterado? Bueno, esta es una cosa que quería hacer y no lo ha hecho. Llevo a la novia y no se ha enterado de que me he echado un poco con ella. ¡Hombre! A ver si es que me he hecho un trío. A ver, vamos a preguntar a otra gente. A ver, pedido de salida. A ver, mira. Es un orocito también. Que te ponen espacio en la coma y eso. A ver, si me unís a uno. Vale. ¿Seguro, eh? Vale, como ya tenemos todas las gallinas... Escucha, esa chica... A mí se puede venir a ti. A ti, a ti, a ti no tiene cuenta, a ti. Pero, pero... Eso de que tú vas con Cristal y le das un polvo a ella y el Cristal y se entera... Eso sí que es una cosa que quería... Escucha, le he dado y ha vuelto a aparecer eso, raro. ¿El qué? ¿A dónde lo has dado? A ver, con te lo tengo. ¿Normal? Eso es la basura. Si te das a la basura, eso es normal. Vale. Eso es la basura. Eso es para que tú dejes tú los objetos que tú quieras y... Pero, sí, eso era lo... Eso es normal. Eso es normal. Lo que sale... Antes, no sé por qué ha salido eso, que no era normal. Pero lo basura sí que es normal. Y bueno, no te vayas a un cementerio. Bueno, si voy a que me de trabajo. Más que objetos de avenida, ¿no? Claro. Cuando despide otro año, que ya tienes de dinero, 3.355 y... Y tienes de haciendo falta de deuda. Voy a preguntar a ser yo. Tiene el trabajo como para un año, ¿eh? Sí. Vale, voy a pagar la deuda. ¿Te vas a pagar un año? ¿El qué? Te vas a pagar un año. Sí, ya, ya, ya. Me ha dado 15.000 pavos. ¿Ves? ¿Este? Nada, vale. ¿Qué tal, bueno? ¿El ahorro del día de la ciudad? ¿Por qué vamos a utilizar? ¿Va a ver? Sí. ¿Vas con cristal o estás feliz desde la ciudad y como vas acompañado, vete al castillo. ¿Al castillo? Sí, ya está, ya, en el modo de castillo. Sí, pero te quiero decir que ahora, como estás con cristal, te permite comprar una ciudad. Entonces, te pide comprar la ciudad. Sí, quiero comprar... No, quiero comprar... Quiero el cristal. Quiero el cristal crear. Espera. ¿Qué? ¿El segundo? ¿Habla con él? ¿Habla con él? ¿Este? No, con este. ¿El tesorero? ¿Sí? ¿No lo sé nada mal? Sí, te decía que puedes registrar un... ¿Comprar un terreno? Ah, vale, vale, vale. Ahora te he decidido. Sí, ahora puedes. Ahora déjame una a mí que esto va a ser un poco picado. ¿Puedo llevarme al terreno? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es ir a la parte sur, no lo este, para coger la llave que está en la gallina y esquivando los monstruos. Sí, los trolls. No son monstruos. Creo que ya está, ¿no? Tengo llave de lluvia, ¿verdad? Mira a ver los objetos claves. Ya ves el vídeo de regalo, sí. ¿Has visto lo que hay aquí? Mira, la cara sonriente de cristal. Esto es lo nuevo que he implementado, que es que cuando te guste muy antiguo se puede poner triste y seguirse. Entonces, ya que tengo esto, mira, me explico. Primero hay que escapar de los monstruos. O sea, vosotros conéis más que los monstruos, y los monstruos a veces hacen un movimiento raro, y entráis aquí, con llave de ruedas. Ah, por el ruedas. Nos entra con ruedas. Esto es lo que hemos jugado. Bueno, juntos vamos a hacer esto. A la izquierda, del correo postal, que es lo de las hojas. Te llevarán noticias importantes del mundo. Si tienes el comprado del bubonero, lo puedes comprar, y te dicen cómo tienes que hacer las otras cosas. En la mesa central, podrás intercambiar miembros del LAR, añadiendolos a tu grupo o dejándolos en la ciudad. En las despesas podrás almacenar todo tipo de objetos. Que es como, o sea, se queda el mapa de la izquierda, donde tienes las escaleras que son para dormir. Y ahí hay armarios que conectan con los armarios de tu casa, que son los de armas, armaduras, objetos y objetos claves. Todo se prepara, en las escaleras hay donde estás clicando. Y a la derecha podrás volver a tu casa 1, casa 2 o albergue, en este caso. Claro, cuando te dice que sí, que esta vez te dice siempre que sí, para que cuando hagas viajes rápido vuelves a este sitio. Porque tú, cuando vuelves a este sitio, tú vas con cristal. Entonces tú cristal... Mira, esto es lo que tienes que ver, José. Esto es lo que mejoraba. Mira. Subir para el libro de atras al cristal. Estado de efecto del control. Dispones de una cama de 7 disponibles. Entonces subes. Entonces te puedes dejar en la ciudad, mira, mira. Si tienes aquí está y el dejar aquí está, le dice que sí. Entonces aquí lo que voy a hacer es que... Bueno, aquí tienes cosas para coger. Para empezar. Tienes aquí el cristal. Y cristal lo que te dice es que, si tuviera una enfermería, podré curar el mundo de clan. Es decir, que tú puedes construir... Ahora no, pero más adelante puedes construir una casa que es una enfermería y tú puedes ir con todos los miembros de clan y te vas a curar. ¿Sabes? Y para cogerla, esto es lo que ha mejorado. Mira. Esto es la mejora que me he tirado toda la semana haciendo. Tienes dos camas de 7. Aquí lo que pasa es que falla un número. Porque se debería hacer 3 de 7. Porque eres tú, Lele, y tal. Para ir al grupo de un miembros. Y mira qué pasa aquí. Cuando. Esto me ha costado la vida hacerlo. Porque imagínate que está Leonard. Imagínate que está Ronald. Imagínate que está. Pues todos los que aparezcan, que tú hayas dejado, aparecen aquí. Pero solo aparecen los que han dejado. O sea, esto ha sido una odisea de programación que he hecho yo en una semana o un segundo y pico. Sí, sí. Porque tú. Y mira qué te dice. Cristal. Médico. ¿Dónde está? Centro de control. Y te dice que está en su control. Que está bien o mal. No, no. Pero que si estás en una fermería, te pondrías en la fermería. Aquí te dice el centro de control porque está en esta sala principal. Pero que digo felicidad. Felicidad. 628. 26. ¿Qué quiere decir? Cuando llegas a 25 o menos, se va. Cuando llegas a 25, si tienes 25 de vista, se va. O sea, tú tienes 626, que puedes gestionar su felicidad. Y nivel 1. O sea, que tienes que mejorarla. Y con la vida, con los 25 de vida. P.H. Vida. Te lo pones arriba. Vida, tal. Te lo pones tú. Tú la vas a llevar contigo. Pero tienes que darte cuenta que tienes 625. Y... Y tú, cuando te metes a... Otra cosa importante es que te metes a estado. Aquí estás. Estás alterado. Estás feliz. Estás feliz. No tiene más historia. Pero cuando empiezas a luchar, te pondrías aquí a la derecha. ¡Alterado! ¿Qué quiere decir? Que perderá amistad. Cuando perderá amistad, es que esos puntos que has visto de 625, los han visto de puntos, los vayan bajando. Los vayan bajando. Y cuando llegan a 25, se va. Entonces tú tienes que gestionar eso. Porque si no lo gestionas... Si no lo pierdes los personajes. Pierdes los personajes. Y eso que te decía, tú decías... El tiempo, tal. Pues te lo pones hablando en el tiempo. Si tú no tienes tiempo, el juego lo de disfrutar. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana cuando lo vas a tener la gana. Y tú vas a... ¿Entiendes? O sea, eso es lo que yo he hecho, lo que he mejorado. ¿A qué te parece? Esto es lo que he mejorado. Sí. Te lo digo. Pero no solo con el cristal, es que lo he mejorado con todos los personajes. Con todos los personajes. Que obviamente puede haber algún error de algún lado. ¿Entiendes? Puede haber algún error. Esto de cristal no lo hemos hecho. Tampoco te ha hecho. Pero la idea es que te puedes... Cuando tengas ese ser de magia, vas a poder tener viajes de la vida a hacer lugares claves. Eso también, perdón. Entonces ahora vas a tu casa 2-1. Y aquí te interesa tener en tu casa 2-1 tener cristales. Y dices que sí. Te interesa tener aquí porque aquí. Porque aquí tienes pa' comer. O sea, si tú tienes que estar en casa, puedes comer gratis. Tienes pa' curarte gratis. Te has pedido algo, curarte. Pues curarte gratis. Te interesa tener que estar en casa. Que te interesa tener que estar en casa. Claro, pero... Hasta que hagan las referencias. Pero tienes que tener más objetos. Más aliados en tu hogar. Bueno, ahora son las... Bueno, la hora de dormir, ¿no? Sí. Ahora las doce, no son las una. Podemos dormir. Podemos dormir. Bueno, pero tendrías que tener... A mitad de tu casa. Porque solo hay que tener... A mitad de tu casa te da pa' comer, te da pa' dormir, te da pa' dormir. Esto solo hay que tener una caña, de... Sabes que si tú... Tiene frío. Sabes que frío es uno de los de los de los de los haltos, al quedados. Ah, no, pero me imagino que en la noche te los cienes y de los tiene que revisarlo, pero... Pero que esta te da... Te da... Te da calor... Tal forma, te da... Incluso puedo estar en tu fuego por ella, ¿eh? Si no me equivoco pues estar un poco con ella. Bueno. Mira. Mira, mira. Y eso te da felicidad Ahora Si te metes aquí Un estado que tienes Es que no tienes nada Es que estás excelente Pues ahora hay que buscar aliados Vamos ¿Qué hacemos? Vamos a buscar a Leonard como aliado Así conseguimos Que es importante para conseguirlo Como aliado, ¿sabes? Te explica lo que tienes que hacer Ese no es Intentar sacar a este de la cárcel O alistarse como guardia Pues alístate Vale Pío, que tienes Tú te dudes Genial, lo veré con Ah, vale, vale, mira Te está hablando de su animal Y esto es una misión Mira, es que primero te metes En el diario Y tienes aquí varias misiónas para completar Bueno Acabar con los perros Que no has matado con todos los perros Eso es una Todavía no lo han enviado De De matas Y luego viajar al futuro Por cierto La misión de viajar al futuro Es el futuro Pero es que ahora te activas No sé por qué no se ha puesto Pero tienes Tienes una misión Que es la de Tú en Viva Que es la de Esa es de Un personaje Que te dice Que a lo largo Te acabas de decir Que como vas a pagar las deudas Que te Que te Que va a hablar bien De ti a un muchacho Es este Sunigal Hola Sunigal Yo no me he hablado de ti Puedo ir contigo Este ya Este es el que te Estaba Este es el que te decía Que te he ido a por culo Cuando te pegabas a hablar ¿Te acuerdas? Vale Armas Unigal Ya tienes un personaje Ponle Bueno Las cosas las tienes en tu casa Cógelas y Le pones al equipo No No tienes equipo Lo hemos quitado todo Mira A ver Hemos quitado todo Lo aquí Mira tu casa Ya tienes otro personaje Bueno Es que alguna Algunas misiones Que no se pueden ver El diario El diario Son las de El diario A ver No es disponible Este que Acabo con los perros Vamos a acabar con los perros ¿No? A ver Es que esta misión No se puede acabar Pues dice que lo repitas Y cada vez que lo repitas Es una misión Tener nada ¿Me entiendes? Ah, vale Repítelo 200 y 10 Repítelo 200 y 10 Porque cada 20 y 10 Es que quiten 200 y 10 O sea Es para que tengas Los médicos Deja al futuro Deja al futuro Es que es lo que va a hacer Y lo va a hacer ¿Ya acaba con los perros? Sí, la verdad Mira Ahora tenemos Un personaje más Que lo armes Tío Ve a tu casa Ya que estabas allí Sí No, te iba a decir De hacer lo de la misión Del futuro Pero armarlo Antes Pero que lo armes antes A él Que lo va a fuerte Ya, pero que no voy a bajar Del futuro Voy a coger a Derek Por si estuviera a Derek Derek que está aquí El dude dice Deja al dude Este está aquí Si ha pasado el tiempo Es que no está Si no está Si Tengo que cancelar La misión Me parece Si no está Derek Deja al futuro Bueno Eso voy a corregirlo El de esa casa Mira Mira te lo pongo yo Yo, yo, yo Te lo pongo yo En la casa Y entonces yo pongo Derek Cuando vuelves a Vuelves a Al 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 Aquí ya se no está Derek Que acceder a la misión Por lo tanto Se va a quedar La misión Siempre Aunque tengan Tres misiones Tres misiones Solo Tienes que poder hacer O sea La gente Tiene que poder hacer Las misiones Que tenga ¿Me entiendes? Entonces si No tiene sentido Que vuelva Que vaya La raquilla En este Derek Y la misión Seiga activa Cuando dice Ya se ha ido ¿Sabes lo que decir? Si Es que Es como decir Que tú vas a hacer la misión Y la misión Se ha cancelado Y la misión No se ha cancelado ¿Eh? ¿Por qué no aparece? ¿El qué? Ah, ¿por qué? Porque depende del personaje Que sea Coge una arma Ojo Entonces este personaje No coge eso ¿Esto ni siquiera aparece? Aquí No, no aparece Porque no Porque ese personaje No acepta Ese escudo Que lo puedo poner Pero es que ese personaje Es un ciudadano Pues como ciudadano O sea Si fuera guerrero Se tendría a madura Pero como no es un guerrero No se la puede poner Lo explico A ver Si vas a la narguilla Y no es Que se cancelen La misión del futuro Bueno, ha sido bueno Hacer esa misión Porque esa es la que Te manda directamente Hacer la misión Esa de Castillo de Ruinas Eso ya Es vas a privar Cuando lo hagamos ¿Sabes? Esta noche La hacemos Esta noche Después de cenar Ahora probamos el vídeo Y luego Después de cenar Seguimos con el vídeo Y hacemos la de Misión de Ruinas Que vas a privar O sea Eso va a ser la opción Y tienes un mini Y todo ¿Sabes? Sí Del futuro Bueno, aquí te voy a tener La bañera por lo menos Voy a tener por lo menos Veinte cosas Para arreglar ¿Sabes? Voy a ver Voy a hacer la versión Veintidós ¿Qué te pasa? Voy a mirar primero Y dónde está Cristal La he dejado en casa ¿No estás en casa? ¿Esta no era la 2-1? No sé Ahora quedan más traídos Está la 2-1 Imagina que sea la 3-1 Porque si no está aquí Si estaba abajo Si vas a la 2-1 Está aquí Estás aquí Te la puedes coger Coge tela Para hacer la misión Para hacerla Para entrar con Con orazo Eso cada vez Que sabes que Cada vez que gastas Que hacer eso Gastas comida Me di algo Veinte comida Y coges eso De un perro Me di algo Y coge un perro mal Tienes hueso ¿No? Tienes hueso Lo puedes coger Sí Lo puedes coger Lo coges un perrico Anda a ganar un perrico Si nadie quiere La pobreza Y seguro La pobreza Hay varios Pero Espera Espera Ahí te sumigan Y cristal Y luego cuando vayas Dentro del control Te pone todo Como De la amistad De 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 sumigan Y de cristal Y pudo No Bueno 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 Dejado 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 No Espera Si no es que voy a Que no hace falta que te sacas Le vas a dejar Que da igual Yo voy a ver Si hay armatillo No pudo Manejar Si no Pero lo que quiero Es Armar Ahora Creo que ninguna Dejad A mi se te aha Eso no más Yo le digo Que no tengo más ¿Sabes que el crucifico lo puedes comprar en lo que quieras? El crucifico se puede comprar una vez, se puede comprar cuanta veces, sí. Y el crucifico te evita miedo, o sea, ¿no? Te evita miedo, ¿no? Es eso, ¿no? Míralo. Ese se puede ver... Ese se puede ver en el equipo, ¿no? Bueno, lo dejo en el martillo, por si acaso. No, no. Te gusta eso, ¿eh? Te gusta como el baúl de Rich Neville. Que te digo que si te metes en el equipo, puedes ver lo que hace cada uno. ¿No? Cada objeto. Entonces, te verás y crucifico... Yo creo que te quita el miedo. ¿Vas a comprar tu crucifico, viejo? Cuando tienes ahora... ¡Buah! Tienes 17.000 de pavos. Claro. Voy a comprar tu crucifico, viejo. Comprá dos más, porque te pueden... Ya, eso lo voy a hacer. Uno para cada uno. Si hay algún error de lo que sea, algo que me ha escrito, lo que sea, me necesito después un poco. Si digas, está bien, ¿no? Sí. Pero eso está todo bien. Ah. Pero no todos pueden tener todos los objetos, ¿sabes? Hay unos personas que tienen negros, ¿no? Que depende de... Si yo digo que este personaje puede tener este objeto, no lo puede tener. Imagínate que metes un demonio, un vampiro. ¿Vampiro o perro? No puedo coger un puficifico. No puedo coger un puficifico. No te metes ahí. No te metes ahí. Ahora... Vamos a lo de lucha. A lo de lucha. Después cojo un perro. Sí. Eh... Es que eso... Es que eso es que pasa cuando... Si tú subes el nivel de un perro, luego aunque muera, luego con ese otro y te recibe el mismo nivel. Porque ese es el mismo perro como que... Me tiene... Me dejo de crecer. Métete aquí, si quieres, ya. A luchar contra los perros que tienes. Sí, seis. Pero es que te comen un perro. Y ahora tienes un poco más fuerte. Para nada. El perro que tiene esos pequeñicos. Voy a escogerlo para ti. Le das un perro... Le das un hueso, le das que sí, y ahora lo coges para ti. Si quieres... Si quieres... Si quieres... Lo que... Lo que podéis hacer es... Ahora luchar, que sois cuatro. Luchar contra los perros que los vais a... A liquidar, que son seis. Mira, ahí hay una cosica. Está guapo, eh. Que haya objetos por el camino, eh. No mola mucho. Eso es nuevo y eso mola mucho. Ah, son cuatro perros. Habéis metado la mitad antes y he tenido la misión. Mira, a ver... A ver, espérate. El perro tiene poca vida. Por la vida. Por la vida. Ah, ya lo has matado. Joder, ¿por qué? Está vacío. Porque tenía un punto de vida. Porque imagina que a lo mejor el tipo perro tenía un punto... A lo mejor eso es lo único que sé que puedo colegir. Porque... Si el último perro tiene un punto de vida, cuando te dañas a otro perro, es como que es el mismo personaje que te suma a tu grupo. Nosotros. Claro. Deberías estar... Ya, entonces... Vale. Yo te lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Cuando se suma un perro en el cuenco de perros, te pones un perro más que te pongas la vida del perro. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Pero que... Tío, ya son de errores mínimos. ¿Te acuerdas el primer día que jugaste aquí? Ya veían cuenta de mi errores. Pues ahora ya hay cada vez menos errores. Y... Según vaya corrigiendo eso, puede ser algo más. Pero van a ser errores mínimos. Si, vas a terminar en el cuenco del perro. Pero bueno, tira más, tira más, tira más, quiere decir que cada vez que coges un perro en el cuenco, te lo vas a poner a tope, quiere decir que si coges un perro que no está en el cuenco, va a ponerme a vida, puede ser un perro de la calle, puede tener vida mínima, si tú vas a tu casa, deja en tu casa, cobre todo eso, va a tener la vida a tope, cuando tú recojas tu casa va a tener la vida a tope, si no, puede ser que tenga la vida mínima, eso está bien, ¿no? Eso lo puedo hacer. Vamos a hacer una casa de boneros, te voy a llevar el bonero. ¿A qué? Te cuento que no me deja un, que no me gusta. Me manda la mierda. Ya, pero, bueno, ahí tienes cojas, guau, ahí tienes pociones para nada. Está bien, ¿no? Todo lo que tienes para coger. Sabes que el bonero, cada vez que le compras algo, te da amistad, no sé si, la guaja no ha comprado suficiente. Y no has conseguido ni siquiera... Si no me ha comprado nada. Al bonero. Por eso. El bonero, a la forma, me compra cinco o seis cosas, te da amistad, pero es que muchos, muchos, muchos vendedores, si le compras, te da amistad, pero si no la compras, pues no te da amistad. Ahí está. Ahora, aquí no te... Mira, otro fallido. Hay que ser monero que le aparece como un mapa. Sí, no, ese es el escenario de lucha. Sí. 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 Bueno, pues ya son, eh... La verdad son fallicos. Venimos los que tiene el juego, eh. Cosicas para arreglar, pero son cosas que no joden el juego, eh. Tú lo ha grabado con jugador, porque sí que había muchas cosas que no... El único que ha tenido el juego ha sido lo de... Lo de... Lo de... Lo de que ya tenía que corregir la imagen de rodas. Sí. pero quitando eso no voy a escuchar, no voy a dar nada, no? quitando eso, todos son cosas que son fallicos que corrige y mejor no no se lo ducho en la que sea un monero pues hasta la noche pasa por y para estar en chica, en donde te me llamo por las cosas de guau, de aquí, o es que la brujas estoy aquí, a ver, leo, leo, leo estoy una bruja, estoy aquí pero no estoy igual que cualquiera de mis dobles, busca entre ellos lo que deseas y luego vuelve donde donde he venido hostia, ya me acuerdo de cuando escribí esto, no me acuerdo quieres aprender la habilidad golpe triple quiero tragar gallina la da la otra gallina y no has sido a a dar, o sea has entregar la gallina, no? vale, vale no, lo digo que no no, le digo que no, le dajas abrenbios el siguiente mira a ver si te da la golpe triple el triángulo, habilidad 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 el tiene es títulos habilidad habilidad golpe triple si, ataca triple ya tiene golpe nobles para si te da más o sea va a contar la bruja ya verás con esta no habla bueno pues tengo que mejorar la bruja ¿y qué lo apunto? si, pero este es un mapa muy ¿ha entrado a la finalidad? no, no tiene cinco varillas no tanto de engañarme mira, 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 aquí tiene la moneda bronce ahí donde pone 1B es la moneda bronce a ver, voy a poner mejorar las las brujas es que la bruja se da una cosa vale, hay una cosa que te dice ¿quieres? vale, sí, pero hay una cosa importante eso de bronce vale bien para el pasado que luego vamos a ir a pasar al Tora pero creo que es esta de aquí de la amistad con las con las chicas con las que puedes juntarte y te puedes para que te se enfunda contigo en el grupo si, luego prácticamente luego cuando mañana le gore el juego me acuerdo todo pero me la apunto me la apunto por si acaso ¿sabes? pues cada vez es que digo no sé qué pero al menos para tener una guía ¿sabes? está mal ¿y qué pasa? pues que lo estoy vendiendo sin tener las cosas y me he dado la moneda igual pues te pongo la bruja mira, mira piedra no tengo ya más porque le he vendido dos que tenía mira ah no, ahora ya no ahora ya no en piedra no pero mira cuerda le he vendido dos y yo no tenía mira sí, pero mira si te acuerdas después de no había lejos si, este mapa es el mapa y hierba de la muerte no tengo otra junto a este mapa es algo que tengo que mejorar ¿sabes? ¿sabes con gallinas? pues aún había tres bueno, lo que haría cinco la otra esa de comida no tengo siempre ¿sabes con gallinas? no son gallinas son sacos que tienen gallinas ¿sabes? a lo cual tienes 40 gallinas no, porque dice que no trate de engañar de mirar esta esta no esta no me he dejado ¿sabes con la casa? cinco gallinas ¿ves? no, tengo mejor el tema este mapa tengo mejor bastante y esta mira, mira atento, ¿eh? hierba de la muerte que ni siquiera la mola y me da la moneda de oro y no le vengo a nada que ya de oro claro si, mira ya tengo cuatro de oro 22 de plata 32 de bronce a ver esta ay, me dice escucha esta que te dice esa que te lleva a donde tú quieras ah, pues te puedes viajar a toda hora si te vas a a toda hora yo te ahorro en el viaje si, pero como vamos a ah, si pero no tenemos tres gallinas creo, si ¿con chica la? no se se lo digo pero tendremos que curarnos y todo y se da y se da ¿qué pasa? no te atreta engañar es 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 un mapa que tengo en la portosa aquí tiene que haber cuanta cuatro personajes tiene que haber que te explica pero es un mapa importante por ahí por ahí no paseses o paseres si este mapa por ahí no pases paseses va a mola va a mola pero como me mola esto del bubonero tío yo no lo había hecho claro lo de los perros ese mapa hay que mejorarlo ese mapa hay que mejorarlo pero imagínate que ese mapa este mejorado o sea que te embrujas que te no me has animado que te ha dicho que te da amistad por por con con personajes eso te lo ha dicho que te da amistad con con cristal con mame y con tal no porque es que hay un mapa que no te dice na por eso es o si no está ahí o está en el mercado negro pero hay una bruja que te dice que te da amistad con personajes entonces tú le pagas lo que te pide que a lo mejor te pide yo que sé cinco gallinas se lo pagas y te da una cierta amistad con personas esto no lo hemos hecho no pero que teníamos ya el juguete oye de uno o sea al helo claro consigue un juguete especial ya lo tengo voy a presentarlo y no te olvidaba que habla habla con ellas alto ahí incluso somos el gran bill roja si si deseas tal bueno es que esto es una misión un poco especial pero bueno aquí tienes 40 mil cosas para coger pero si si te lo teníamos he comprado todos los juguetes si pero que te he terminado una hora de mirada ¿eh? hostia no tiene vida que tienes que venir una hora de mirada ah vale ¿a qué hora has dicho? habla con esta esta es la jefa ahora te dice coge te lo puedes coger los objetos que hay por ahí aquí hay 40 mil objetos es que todos los objetos solo saben si le vienes un día un día concreto tú vienes y a lo mejor no viene esa mapa viene otro mapa es parecido a este pero que conforme un objeto no tiene tantos objetos aquí hay 40 objetos antes incluso somos piedras pero de repente es que está la jefa con cinco juguetes pero si me ha dicho doscientas veces lo mismo siempre me dice lo mismo no siempre me dice lo mismo coño se ha bloqueado se ha bloqueado ah es que se ha apagado aquí si no ahora si no no si lo que iba era la coseta se ha apagado no está bloqueado ahí bueno voy a volver a la casa ¿no? y salimos del juego si quieres aquí sí que va no si ahí también irá ¿no? no va es que se ha quedado si se ha quedado bloqueado ahora ahora ya nos ha dicho lo mismo correctamente esto es igual sobre que esta noche puede no 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 bueno bueno esto será para corregir no porque si ya es el juguete que ya no te lo diga bueno sabes que hay correctos para corregir esto es una cosita es un mapa de mierda no tengo que decir que esto es una cosa que te deja yo sí apuntate luego sí a ver tú decís que cuando consigue esto consigue esto y te sale y luego y luego espérate y entras para la noche entras a la noche ¿vale? entonces en el mapa ¿qué mapa es? ¿qué le pasa ahora, tío? sí, se queda como pillado se queda como pillado cuando habla se queda como pillado esto pero bueno salte y entra la noche de otra manera vuelve a casa vuelve a casa ¿qué te ocupas? en el joder, ¿otra vez? entra al menú y sale el mapa del del campamento no, no, no nada no se mueve ahora que sale entras al menú y sale y sale y yo hago ahí ¿no? bueno, me ha entrado al menú menú secundario menú secundario y vuelves a casa que además tienes de figura que para casa 2-1 mira vuelves a la misma ahora lo dejo ahora ya ¿sí? ahora sí ahora sí ahora sí vale en el mapa de campamento de la verga se queda pillado aunque tengas el juguete mejor bueno estamos hablando una vez que tengas a suñiga y a tienes a suñiga coge un perro y vas a hablar con con hola hola primero recuperate ¿qué va a hacer? curar mentirus vale pero luego te puedes enviar de agua mentira si consigues frascos los frascos son baratos y luego ahí puedes recargarte agua mentira los frascos y puedes tener ahora tengo agua puedes poner agua mentira de objeto y entonces con esa agua mentira te puedes curar cuando te haga falta ahora viene el sueño sueño previo se bueno come 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 o deja de gritar en la chimenea deja de gritar para quien te detende y come ahora con gritar me doy algo quedate con la casa ahora ahora vas a dar un plato de comida que antes no estaba comes y bebes y te cura a las conquistas te cura entonces esto se ha empezado imagínate hacerlo si no te lo digo yo no todo esto ya habla bien yo ya habla ya ya imagínate una persona que no sabe de los juegos y se cree todo esto yo se la chungo para él una persona que se la chungo ahora ahora duérmete también sirvete conmigo entonces duérmete no porque a ver qué hora es es las seis bueno ahora aguantas un poco voy a luchar con el afe vete a luchar con el afe de esa noche un juego o sea si tú piensas juega en el juego o sea te tiras por lo menos 40 horas para sacar el afe hombre ahora es que me sé un montón de cosas y te tiras y te tiras tus horas y te tiras tus horas eso es que me decía un jugador un usuario que pudiera volver tú no lo ves eso que tienes pedazo eso puede hacer la vida pedazo escapate del 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 no escapate bueno el golpe de fe con el pdf lo bueno es que me pongo en el entero por la vez escapate no no me ha costado la habilidad con el pdf la fe era lo que te quitas con un vídeo que si tienes foto con el vídeo te lo quitas no hace falta no no te lo hago un vídeo pero bueno tu vídeo es un objeto básico no es un objeto así muy caro para bajar como yo eso no te lo hago bueno hay perros por ahí que ahí tiene un perro a la derecha ¿lo ves? cógetelo claro yo voy a ir ¿tienes objetos? ¿tienes...? 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 no 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 pues ya está habilidad con pdf no te doy cuenta que ahora he hecho una cosa que he hecho nueva que me lo he dicho es que es que el furia se mantiene a batrear a batalla con lo cual si tú te pones furia a tope tú vas gastándola pero en una manera otra si tú tienes 100 y gastas 80 en una batalla y la siguiente batalla le sigue manteniendo 80 no se baja a cero es que al principio se baja a cero cada vez que no se baja a cero ya la la que empezaba por eso no veía al llorante es que antes estás justo fuera del combate eso es y para que lo pones y luego te lo quitan ¿y qué? pero es que lo has arreglado es que lo has arreglado es que lo has arreglado sí, sí, sí porque ahora se mantiene ahora las vueltas de la furia se mantiene y luego me voy a meter a otro ahora te dije lo haré contigo segundo sí que digo que es como más ahora vete a entrenar vete a entrenar mata a este y vete a entrenar con nada escucha, esto quítalo quítalo yo voy a decir que lo quites con calidad a la hora una hora que no tengas cuando tengas lucho ahora necesítalo objeto pero es para que lo veas para que lo veas con la eficiencia es cierto tío curalo para que la gente lo vea también como funciona ahora espera un momento habilidad habilidad furia chuniga y se quita el miedo y encima que quita la ha puesto el tiro ¿la se ha quitado? no ¿la se ha quitado? joder que es la gata más chula ¿no? chiquita habilidad la gata otra vez es coraje es que fuera es coraje la gata furia ¿no? es que furia lo que haces es recuperarte esto ah esto está bien furia que recuperas puntos de fu coraje lo que te quita es el miedo la cara esa que había esa de miedo así me estaba tirado y esto lo cura la vez es esta que joder ahora me lo he enganchado pues mátalo otra vez curalo espérate objeto espérate pone un objeto ahora que está ahora que está ahora lo saca objeto triángulo inventario cura con dos curas tío 18 gastar una del perro el perro el perro ya está ya está ya está salte escapa escapa y vete para arriba aquí tengo otros errores que si no se muestra aquí debería mostrarse normalmente eso de la luz que se vea junto al medio toda la furia si no se ve debería mostrarse el 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 como te digo el continuada pero bueno ahora subes para arriba está vale a ver el el script te voy a arcar si no se muestra es que no se muestra que se muestra más oscuro pues como está bien con el módulo d ya está y te voy a dar 20 cosas y cuando le da más de venta me da de vuelta de cristal de por banca ¿Sabes qué te digo? Que cuando apago un youtuber que muestre esto de que está perfecto. Siéntate Bob and Gar, que sin luz se muestra oscuro. Bueno, hola. Eso es para dejar que estar, no se la deja vivir toda vez. No, pero es que voy a curarle. Es que lo mal es que tengas un buen personaje y que está siempre está en tu casa. No, ya me cura directamente. Qué macho, si no es un buenazo, pero de todas maneras lo dirían que tuvieran más personajes. Ahora vete ya con Olaf. ¿Tienes algún estado enterado? No. ¿Cuántas horas llevan los juegos? Mira, mira, cuántas horas de juego llevan. Tiene que sí, que ni se quema sale. Hostia, llevamos ya dos horas. Y llevamos ya una hora cincuenta. Y no me ha tenido Bob and Gar todavía. Bueno, empecé a luchar un poco más con Olaf. Que te suben todos los personajes, ¿sabes? De nivel. ¿Sabes qué es para la izquierda, no? Para la de tu casa. El excluidor. Ahora mismo, el excluidor va bien, ¿no? No. ¿No? Además, hay sitios que se bloquean un montón. Pero eso es por el Oasis, ¿no? Porque estamos grabando pantalla al mismo tiempo que jugamos un ordenador que tiene 8 años. Pues es un MacBook Pro de 2013 de Apple, ¿no? Pero vamos, ¿quién es de 2013? El ordenador no es que sea uno de los robos. Hostia, ¿estás luchando con otro lado? Claro. Si lo ganas, te lo pones comereado. El hecho golpe triple, porque no ataque triple. Por eso. Por eso. Otra vez, mira. Mira, el besito es normal que no tenga golpe triple. Tu tienes todos los errores y los errores. Como es miedo? Mira, ataque triste. ¿Qué? Mira. Pasa que triste. O sea. Será compuesto en los errores, tiene de costella. Tengo aquí. Hombre, ¿por qué le he puesto miedo? ¿Cómo es miedo? el perro con el miedo el perro con el miedo esa miedo hace que si le dan el golpe no pueda atacar entonces viene muy bien porque imagínate que lo da cuando lo atacan imagínate eso eso es lo que le ahorran pero no está bien que el perro no tenga la cadena de su diente pero no hay bien o sea, estás de cuenta que su diga y cristal está correcto y usted también hombre, tú no hace falta es que bueno, lo que tengo que saber es que tú puedes hacer que hagas un diente y cuando te bajas, viste que te quites destreza ataque y todo eso que te bajas un poquito por eso pero eso sé que aparte o sea, sería una cosa que tuviera que hacer en el futuro y los animales también podrían tener que hacer en todo eso ¿cómo lo ven? se lo ponen a las caras y los futuros o sea, está bien que todos tengan cada verde o roja o cada amarilla, cada roja es fácil que se vayan y cada amarilla es que no se van a ir si están, si están verdes es que no se van a ir ya está a ver, métete el cuento a a ver si sale el cuento es alteráculo seguro están trabajando que alteráculo estados alteraciones es para probarlo alteraciones no tiene nada no tiene nada mira mira mira, tú tienes nivel 4 es único nivel 2 que está nivel 2 pero tú tienes nivel 4 alteraciones no tiene nada siguiente es que también es lo que he hecho que alteraciones no tiene nada vale es que he hecho una cosa y cuando te da que los enemigos tiene un tanto por ciento y luego el perrito alteraciones no tiene nada vale te he hecho un tanto por ciento un 10% de 100 que te voy a poner un nivel un estado alterado o sea, si tú el cristal se pone alterado ¿qué quieres decir? pero me ha dicho que me iría a mí si te voy a pedir algo ah, pues me iría a mí pero somos 4 ya si te voy a pedir algo claro y por no, pero no te voy a dejar pero es que no te voy a dejar si tienes algo que no te voy a dejar tienes que quitar no te voy a dejar 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 escucha vamos a ver lo que me estaba explicando tú luchas con cristales imagínate el cristal cuando luchas con él 100 10 veces te van a poner una de las 10 veces que te pongan estado alterado de buen estado alterado quiere decir que cada vez que juegas una vuelta o haces una batalla te quitan un tanto por ciento de un K es poco pero si sigues jugando al cabo de yo que se yo que se yo voy a dejar de juego y tú estás utilizando otro cristal se pone triste normal y triste y cuando se pone triste mira que se va eso es para lo que está el tema de felicidad entonces tienes que ver ahora cuando luchas más porque tú vas generalmente vas a luchar contra perros contra damas y contra yo tengo sueño creo y contra la pero escucha que si tienes sed y es un poco más nada pero bueno hay que nadar eso que tiene eso es normal eso es la basura que este es necesario para la verdad o sea aquí aquí en el bebes aquí en el pozo ya está o sea tienes como un estado alterado si te pones alterado quiere decir que pierdes felicidad que pierdes felicidad nada se puede ir cuando esté triste pero pero qué pasa que tiene que ponerse alterado y es cuando lo único que piensas es pelearlo es mi novia no pierda 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 va a verlo a ver ha salido fuera no ha luchado ya ha matado a todos a otro ya ya ha matado a dos ha guardado ha guardado ah vale que te vas a hacer que te quita a ti vale pues ahora creo que si porque una vez que lo derrotas te pone mucha habilidad osea te pone mucha amistad con él y te permite juntarte en el perillado, pero, ¿qué es lo que me hace? Bueno, con el perillado, un saludo primero, y no te deja, lucho otra vez, es que luchas otra vez, ahora, ahora, ¿qué has hecho? Perdida, no sé, ¿qué he hecho? Bueno, escucha, cada vez que luchas con él, te da como amistad con él, entonces cuando más lo derrote, más fácil es que te va a llevar, porque eso lo hace, bueno, todo esto te sirve a ti, pero normalmente eso no se sabe, son cosas que tienes que descubrir según se va jugando, que normalmente son personajes que pueden ir decretando para el grupo, que evidentemente Olaf es un personaje muy fuerte, o sea, tú con todo Olaf y va a ser muy fuerte de un grupo, y si tú consigues coger a Olaf y te puedes mirar a una serie más compleja, ¿me entiendo? Pero bueno. ¿Vale? ¿Y va a estar algo等等ada? ¿No va? No, 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 no. Me dedica un personaje, pues, tenged objetos, opción y pist sebelatie. Aquí está. A ver acá. Qué術o, ¿no? Y que buena batalla, y que buena es, que era muy lejos, es que aparte que te cura, eh, es que... Ahora, es que tendrás más para... es que creo que eso lo que hace es la última fase. Porque tiene varios partidos genéricos para luchar. Para las detenientes y luchar. Es que cada vez viene el enemigo más fuerte. Si. Ataque a Ece. Ya ataste el pono. No va a ser todo el llegar y cantar, pero no va a quitar, no va a quitar, no va a quitar La verdad es que si te pones mucho miedo, no puedes arrancar, no puedes arrancar a los enemigos, por el curaje, hay que ir a dos, luego se pone convicción y ataca a todos. O sea, tienes que ir a culando, con una habilidad, coraje. Si no vas a el jodío. Creo que era su unidad, el que estaba con 2. Tiene que estar con dos. Aquí la dan dos veces. Había uno que tenía miedo y la han vuelto a poner miedo. Pues me he perdido coraje. Yo te digo, me he perdido coraje a toda la peña. Este es jodido. Sí. Bueno, pues tu cogeras. Sí, pues si no, sí, porque tiene... Tiene el ataque de... Pero los demás pon coraje, porque si no vas a ir jodido. Porque tú vas a dar cuenta que esto es como... El miedo, te pone miedo. Pones miedo, miedo dos, miedo tres, miedo cuatro. Y luego pasa a coraje, a... A confusión, y luego a locura. Y cuando te pone confusión, atacas los dos. Y cuando pones... Mira, a ver, ahora no te sale, pero cuando... Pero te ponen hasta locura, y atacas a ti cuando te atacas. Y si no tengo colidio, ¿cómo me curó la peña? Si no tienes con cura. Ah, con cura. Creo que sí. He comprobado. Os cuento, veis si tienes cura. Esta... 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 No, no, esa no. Esa no. Sí, sí. Esa es cura. Si quieres quitar el colidio. Sí. Sí. A ver, no, no, no. Sí. Sí, sí. No. De tal manera que te digo, que compadre mil cosas que puedo yo mejorar. Pero bueno, pero que hay cosas que se están ya hechas. ¿No? Pues la estar bien. Puede atacar y habilidad y atacar, pero consistency. Si tienes miedo, lo puede. Coraje. Puede ser coraje así mismo. No, si lo haces a... Ese de a que no tiene miedo, no haces nada. Ay. No me lo cuentan. la piedra bueno, ahora cuando puedas ponte coraje no, si lo que quiero es hocico Ahora, ¿qué está? ¿Habilidad? ¿Coraje? No, se va a dar. Se va a dar. ¿Para que lo tenga todo bien? Y ahora, este sí. Está bien, ¿no? Y luego, aparte, la ceguera se quita a los turnos. Ya, eso lo he visto. Se me acaba de quitar la ceguera y va. Entonces, es decir, hay una ceguera que se quita a los turnos. Te llegan un momento y luego te siguen. Ataque. Piedraza. Y es que Piedraza no lo voy a... Cero. Incimo, hasta la única piedra que tenía. Pero bueno, cuando hay piedras, pues creo piedras. O sea, en el sitio donde hay piedras, en el mapa, pues conseguirás una piedra. Y quitan más también. Pero es que aquí a los fantasma, pues no... No le hacen daño, ¿no? Pero... Pero vamos, pero que... Creo que a los enemigos comunes sí que van a hacer fácil de ayer. Es que los fantasma somos los enemigos un poco especiales. A través de ellos, a través de ellos. A través de ellos, a través de ellos. Es que... es que... es que... es que... es que da falta de... de castigar unidad para haber muchos fantasma. Es que hace con BF. Por eso, ponte, ponte, ponte todo justifico. O sea, para ir al castigar unidad. Sí, tiene. Tiene justifico y hago así. ¿Se ponen miedo? Sí. ¿Se ponen miedo? Sí. Mira, voy a ponerlo. Crucifico y te ponen miedo. O sea, lo que tenés a pensar es que el crucifijo... que no ha podido acoger... El que ha pasado es que el crucifijo porque... ¿Puedo probar? No, no, no. No, 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 no. No, 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 que... Sí, 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 sí. No, 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 no. Te dirás que... Si tienes tu disco de accesorio que no podras escoger miedo... Si no estás enprendedos, pues está implementado para ver si éste último un miedo. Y así iríamos siempre... y vayan fallando lo que sea o no vayan como nosotros queremos pues iremos de miedo confusión locura lo que entonces para qué va en principio pasa y ahora más accesorios que te hagan otras cosas que te han habido el CESF que tienen veneno CESF que tienen... en una zona que vayas pues te pides un accesorio que te convenga para la zona que vayas pero eso es, ya has habido jugar a ver qué te dice otro entrenamiento, ya te deja decir lo que tú quieras bueno ya creo que ya puedes coger a Olaf como aliado una vez que la has derrotado y ya se está abandonada que es la última es como... es la última o sea digamos que en Olaf tienes como varias como varios eventos de Olaf según lo que hayan derrotado y este ya es el último evento de Olaf entonces aquí ya creo que si el cliente se junta a tu grupo ya se junta porque además cada vez que ganas una batalla te dan vista con Olaf casi ganas o sea cuando le ganas a la rata ya... ya eso ya... ya la respetro sí 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 Va a un otro pitone, pero bueno, también es que el juego pues es un poco, está un poco de la gran potencia, o sea, este juego es que tiene tantas características, o sea, ya no es que sea gráficamente, no es un juego en 3D, pero es que tiene tantos eventos y tantas, pero te doy cuenta que solamente es en este mapa, luego me metes un poco a lo mejor, entonces, ¿A qué hora me has dicho que era lo del...? Ah, para la noche. Entonces, ¿ahora qué puedes hacer? Vamos a... ¿Pero por la noche a qué hora? A las 10 o por ahí. A las 10 o por ahí. Escucha, ¿qué ahora podemos hacer? Es un las 8. Sí. Hombre, ¿a eso hacer eso? El día 1. Sí. Tan es que esto es como... No. Pues entonces, puedes leer porque te dejas pronto y te dejas en el mapa ahí. Sí. Que te dejas pronto. Sí. Y... Y podemos hacer cosas antes que se... Vale, pues voy haciendo eso. Date cuenta de eso a las 8. Y eso es a las 10 de la noche. Claro. O sea, no es como va a dar las picones, pero... Lo que te quiero decir es que... Pero... Lo vuelvo a poner, ¿eh? El minimapa porque es que para que vaya a trompicones igual, paño. No, pero no va a menos. Mira. Iba igual de mal. Igual de mal. Igual de mal. Y encima se ve con peor calidad, mira. Igual de mal y encima con peor calidad. No. Se ve un pelín mejor. Sí, sí. Porque tú vas a hacer así, mira. Vas así. Y no va a dar trompicones. Va a menos a dar trompicones. Yo con lo peor canto. Pero evidentemente... Sí. El gráfico... Está cerrado porque es festivo. Sí. Bueno, pues vamos a hacer dos cosas. Vamos a luchar. Que no. Está cerrado. Sí. Luchar, luchar. Luchar sí que se puede que es el día 1. Luchar. Ah, luchar ahí. En el castillo. Sí, pero voy a poner en la caja porque yo voy a dejar los aliados. Eso. Voy a dejar aquí. Están en casa. Bueno, o los dejo en... No es mi minima porque se ve mejor. No es mi minima. No, no. Te digo que se va un pelín mejor. Pero yo sí lo veo, pero... Que mi mapa es... A ver. Aquí. Aquí. Para la gente que esté viendo el vídeo. Aquí. Este es el mapa de la misión. Dejar los aliados. Dices que sí. Dejas al cristal. Dices que sí. Dejas a... Y... Ahora es otra vez. Es que... Bueno. Tú vente conmigo. Porque lo tengo que dejar en... En el 2-1. No. No voy a casa. Tengo que volver a casa. Es que tengo... Es que cuando vuelves a casa, te recuerdo que no vuelves a... Con yo. En el 2-1. No. Pero no lo habíamos arreglado para que volviera al centro de control. No. 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 Por fin. Sí. Pero... Es que... Es que... El paso es que... Eso es para... Toma. Tienes que salir fuera de... 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 De poder bancar. Y dejar a... Se indicar. Y aquí está... En el centro de control. Pero yo no sé dónde está el centro de control. Pero yo no sé dónde está el centro de control. A la izquierda debemos bancar. Pero tienes que salirte fuera. O sea... Siente fuera y dar la vuelta a... A... Bueno, pero... Me ha venido abajo. Sí. Me ha venido abajo. Me ha venido abajo. Bueno, aquí hay opciones para que la gente elija lo que le da a... ¿Ves? Así lo veo mejor. Me ha venido. Me ha venido. Me ha venido. Bueno. Pues... Definitivamente... El... Lo que hace es que... No vaya a venir a papá. Con lo cual debería más fluido. Bueno. Ahora sale tu por bancar. Que deberá salir porque no. Has completado la misión por el lado. Y entonces... A la izquierda de por bancar. Cuando salgas fuera... La parte es que ya tiene... En fin de tu ruedal. Que no puedes volver a casa. Porque voy a poner... Viaja rápido... Para tu ruedal. No sé... Claro. Es que... Eso es una cosa sencilla. ¿Eso aquí? No. A la izquierda. Sante, sante. A la izquierda es por bancar. O sea, tienes que... Vete por abajo. Mejor. Izquierda. ¿Eso es la que es izquierda? Izquierda. Izquierda es por bancar. Izquierda. Ah, pero que no va... Si no es por el camino, no va. Ahí... Sí, sí que va por bancar. Pero yo me he visto que hay unos monstruos. Y esos monstruos son fuertes. Ya está. Los monstruos. Tienes que dolar ahí. Ahí, exactamente. Ah, me ha pillado. Ah. ¿Qué ha pasado? Otra vez. Que no me fallo. No tiene error. A ver. Este es el Shunigan. Pues este es el igual que el otro. Este es que cuando vas con Shunigan te dice una cosa y eso que te dice Shunigan no está arreglado. A ver. Shunigan... PNG. Ok. Este. Bueno, bueno. A esta manera voy a abrir el mapa. Y entonces ahora ya está. Y entonces ahora ya está. Es que es esa cara que no lo he corregido y que la cambia de sitio. Entonces la imagen de esta cara está en otro sitio. Entonces como no lo he cambiado pues puede ser el error. Pero bueno ya lo sé. Vamos a ver. Lo apuntó. Bueno. Estamos hablando de este. Eh... Volvéis rápido a... 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 Ya estamos. Pues ahora tienes que coger... ¿Has cogido la llave? Sí. Bueno, pues ahora entras aquí y dejas a Shunigan y al cristal. Aquí, ¿no? Sí. Eso es el... Lo que me he tirado. Todas las semanas haciendo. Como es. Todo lo que me he tirado todas las semanas haciendo. Básicamente. Eh... Dejar, dejar, dejar. Dejar. La primera acción. Ah, quería que era... No quería que haya nadie. No quería que haya nadie porque no hay... No quería que haya nadie. Vale, vale. Quería que era... Entonces te dejas a... Dejar al cristal. Cristal y ya... Dejar a su vida. Sí. Ya te sale fuera. Ya está aquí. Y si te subes arriba, Espérate. Entonces arriba serán uno a cada dos. Zuniga y cristal. Y aquí a derecha, bajas. Cristal no pone el nombre. Si querías. Ah, sí sí que lo pones. Es que sabes que pones el nombre si te acercas. Ah, vale. Si no, no. Ah, vale, vale. Si no desapareces. Eso es así. Ahora te metes para aquí y te vas al... Al 2-1. Al 2-1. Y ahora vete al castillo. Ay. Sí, 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 sí. Vete al castillo. Vete al castillo a la parte de arriba. Sí. No te intentas bajar. A ver, que no te tengas colegir. Viaje rápido. Ayúdan. Es muy... Esto es por guardar antes. Guarda, guarda, guarda. Ayúdan. No va. Y luego lo de la foto, lo de la casa. Claro. Aparte, le dejo colegir todo lo que tú me digo, pero acuérdenlo, lo de YouTube es que están haciendo. También te están haciendo... Sketcher, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se dice Sketcher? ¿Se dice Sketcher? ¿Cómo se dice? Scatter. No, gameplay. Ah, ¿se dice gameplay? Sí. De Sumegas. Sí, no está. No está. No está. No está. Ahí está. No está. No somos ciudadanos de Pueblo Anca. Tienes que registrarle. Tienes que ir a... ¡Ah! La cosa es que hoy es fiestivo. Eso te ha hecho. Eso te ha hecho. Eso te ha hecho. Eso te ha hecho. No está. Entonces no podemos. En... Claro, el YouTube no está al entrar en YouTube. No te ha hecho nada. Vale, pues vamos otra vez a por los personajes. Fue el peleo con los trolls esos. Son muy chungos los trolls. Sí. Eso es lo más fuerte. Sí. Pero podría vencerlos. No quiero. No. Te das cuenta que esos son los amigos que tienes que vencer para... Para meter a los monstruos más de rey y tú. Hombre, la otra vez le gané, pero es que tenía un... Un nivel bastante alto. Claro, gané. Ahora tengo nivel 3. Es 3 y pone 8. Y sigue luchando con el... Hostia, aquí tengo ya. Que no se puede luchar. Que le diga uno. ¡Ah! ¡Me ha pillado! Pruebalo. Ataca, ataca. Bueno, golpe de triple no te va. No funciona. Bueno, bueno, voy a atacar normal. Sí, sí, sí. Sí. ¡Hostia! Estás insacri... Estás equilibrado, ¿sí? Sí, estamos equilibrados. Ah, pero atacó yo dos veces por una. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Sí, sí. Y te da una vida. Y te da puntos de experiencia. ¿Has visto que también sale el buen empoder de esa ahí a la izquierda? Sí. ¿Te gusta o qué? Sí, sí. No, 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 no. ¡Bátalo al otro, ya que estás! Aquí hay un montón de monstruos. Ya, pero estoy... ¿Cuándo vas a matar a los dos? No, no, no. Es que no estoy tan... tan loco. ¿Vas a coger aquí aliados o qué? Claro, vamos a poner aliados. Es que esto es un fallo, eh. Que no vuelva a casa aquí. Es que es una tontería, ¿sabes? ¿Cómo mola eso? Que te ha costado hacerlo, pero mola un poco. Sí, sí. Esto que no vuelva a casa es una tontería. Porque es una variable, es decir, que cuando hagas... Cuando tengas... Eso mola un montón. Sí. Trabajando a centro de control. Imagínate cuando tengas todos. O sea... Qué guapo. Imagínate que esto era un rollo. Cuando tenías... Tienes a tal, tienes a tal, tienes a tal... Aquí es solamente. Los que estén aquí... ¡Ay! Me he ido a lo leer. Sí, sí. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Mmm... Teníamos que hacerlo de... ¡Eh, eh, eh! Hay día 3. Son las 9. Vete, vete, vete a... Ya, día 3 es. A lucha, a lucha, a lucha. ¿Por qué? Día 3 ya. ¿Has dormido, no? ¿Has dormido? No... No has dormido. Bueno, pues ya lo estudiaré. Ya veré el vídeo. Sí, no, a lo mejor sí que he dormido. A lo mejor sí que he dormido, a lo mejor... Vete, ya, 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 ya. Viendo por qué es el día 3. No, no, habrá sido porque había dormido. No, de todas maneras... El día lo pone ahí. O sea, yo vio el vídeo y veo... Si pasa de un día a otro, veo por qué pasa. ¿Sabes? Sí. De todas maneras, aquí tienes la opción de luchar contra los perros y... Y encima, no, me has dado un toque y... Y tienes hambre. Así que tienes hambre. Vale, ahora es fuerte. Y ahora es más fuerte. Y luego encima, lo que te tengas, te cura. Yo creo que no te cura el hambre, me parece. Si no me equivoco, el hambre no te cura. Y aquí por el de la toque el de la... Ya es fuerte. Sí, no, pero he cogido antes... Es que es mejor entrar aquí que entrar por ahí, que hay bastante mal que puedes. Y aquí por el mío no te cura. Mira a ver lo que te he curado. Te ha curado hasta el hambre. Sí, hasta el hambre y todo. Entonces nada, entonces... A lo mejor no. ¿Te gusta así? ¿Estás bien así? Está perfecto. Tú todo lo que no esté bien me lo dices que yo lo haré, ¿no? Te permites que yo lo haré bien. Hemos matado los lugares, los perros y a los espectros. O sea, te digo que... No te preocupes que todo lo que tú me digas yo lo haré. Porque ya más que yo estoy a tope con el juego y sé cómo hacerlo. Ya tienes... Ya tienes... Tidus, Cristal y Sinus. Es única. Sí, claro. Voy a ver si ahora sí te cura. Sí. Ah, te metes el téngulo y ves si te cura. Es que... Puede ser que no te cure todo. O sea, es que... Hay que mirarlo, hay que probarlo. Hay que mirarlo. Hay que probarlo. Ya está. No, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte. ¡Hala! ¿Y qué? ¿Qué hacemos así? Ahora no puedes hacer nada porque... Necesitas lo de la construcción de la ciudad. Ahora no puedes hacer nada. ¿Entonces qué? Que cuando quieras ahí se se va. Pfff... ¿Pfff... Pero no podemos mejorarlo de alguna forma? No, claro. Ahora mismo no porque... Para eso necesitas que... Unas construcciones de la ciudad y... Y todo eso que... La próxima versión del juego. ¿Entonces qué hacemos? Bueno... ¿Sabes por qué se cura así? Porque no le da suficiente cariño. O sea, tú cuando estás jugando puedes luchar más veces, puedes... Entonces, si... Si... Si tú lo coges... De primeras... De que te da la opción de reclutarlo... Se pone como... Un cara roja. Pero bueno, ahora... Dejadlo... De otra manera... Tú date cuenta que... Te doy una cosa. Si no tienes estado alterado... No pierdes felicidad. O sea, no te se va a ir mientras que no tengas estado alterado. Cuando tengas estado alterado... ¿Qué quieres hacer? Pues... O sea... Déjalo en... Sí, lo dejamos en la estado de control. En la... En el centro de control... Y mientras que no tengas estado alterado... No te... Se va a perder. O sea... Si tú luchas... Realmente ganas. Ganas felicidad. Porque cuando tú luchas y ganas... Te da más felicidad... O sea... Si pierdes felicidad... Pero... Luchamos... ¿No? O sea... Si tú luchas y ganas la batalla... Sí. Te da más felicidad que es de que te quita. Porque te quita por entrar en batalla... Pero te da por entrar en... Por ganar en la batalla. Y te da más de lo que tú pierdes. Cuando tú huyes... Que mucha gente sabe que se puede jugar y huye... O sea, es cuando pierde. Pierdes mucha... Pero sobre todo si tienes... Si tienes estado alterado... Si no, si tienes estado alterado... Pierdes. ¿Dónde era para hacer el mesudano? Eh... Arriba en... ¿En el castillo? No... Aquí ya. Aquí ya. Haztelo ya... Todas las cosas. Ya ves, ¿no? Es que aquí tienes el punto verde... Si no sabes... No se podrías entrar... Aquí abajo, abajo. Abajo, abajo. Ah, es abajo. Sí. Oye... Como me has dicho... En el cuartel. Está aquí ya. Sí. Sabes... Que... Que te digo que... Que te das cuenta que... Que solamente pierdes flexibilidad si tienes estado alterado. Si no, no lo pierdes. O sea, tú puedes luchar con él hasta que tenga estado alterado. Mírate... Otro personaje... Ahora directamente. Paga la deuda. Me dejan hacerme guardia también, eh. Me dejan como guardia. Sí. Esas son las misiones a la carreta de ir a... No tienes suficiente amistad. Pues tienes que hacer más cosas. Como... Como quitar hierba y... Mareza, mareza. Mareza, porque... Bueno, lo que te decía... Si... Tú vendrás el triángulo. El triángulo. El triángulo, triángulo. Está alterado. Estado. Estado. Tengo un hambre. Puedes comer... Que te he puesto varias puestas de comida. Vale, primero. volume, vale. Está alterado. Triángulo. ... Estado. Ahora, te metes a una... Estado, alteración. Si no tienes estado alterado, no pierdes amistad, pierdes amistad solo cuando tienes estado alterado. O sea, te lo digo a ti, pero normalmente la gente no lo sabría hasta que lo supiera jugar. Si te metes en otras personas, igual sí te lo tienes. Como metes también, por ejemplo, en freestyle y eso. Ah, ¿pero para qué? Para verlo. Es que eso es una cosa que inventa nueva y tengo que ver si va... Es que normalmente no te pone, no te pone icones. Alteraciones. Alteraciones. Estado de alteraciones. Ahí no tiene nada. Ahí mira el segundo. Es única. Vale, ahora no tiene. Pues sigue luchando porque posiblemente cuando empieces a luchar te pondrá estado alterado. Cuando te pondrá estado alterado es cuando pierden amistad. ¿Me explico? Pero de manera que el Leonardo puede dejar luchar con él. Cada vez que te atacas, tiene un porcentaje de estado alterado. No. Y si lo atacas al primer toque... No, con esto no voy a matar el nada. Porque con cuatro... A lo mejor como con patatas. Ya, ya, pero es que tienes que decir cuando te atacas, tiene un porcentaje de estar alterado. Te pones que estar alterado cuando luches... ¿Sabes qué voy a hacer? Mira, voy a... Ah, tienes algo. Sí, tengo algo. Bueno, en tu centro de control puedes... Mira, aguase. Aguase. ¿Cómo dices? Sí, voy al centro de esto, mira. Puedes comer y puedes beber. Me curo todo y grabo. Y luego peleo aquí. De todas maneras, aquí en el centro de control, aquí comes y bebes. Aquí. Ya. Y comer y bebes. Grabas. Y ya está. Y ya te metes y verás como lo tienes todo arreglado. Triángulo. Triángulo. Ah, te falta sed. Bueno. ¿Sed? Pues no es el mundo. Sí, aquí se supone que eso, pero si no lo hago eso es porque no está apurantado. Mira, mira, ve. Si no lo pongo. Si tienes, ¿eh? Yurelán. En Yurelán no... no se hacía ser. No se va a hacer. Lo borrejo y ya está. Vale. Vale. No te vas al pozo. Es que tienes que tener botellas de agua, que no has conseguido ninguna botella de agua. Las botellas son... Las botellas... Y los frascos son baratos. Coges una botella, vas al pozo y te llenas de agua y la ves cuando quieras. ¿Sabes? Aparte de que aquí tengo que corregirlo, evidentemente. Sí. Escucha. Bajo el jatabulucha. Aguela, ¿no? Claro. Aguela. Si te ves con fuerza, si ves que lo metas fácil, te vas arriba a ayudar a motos. Vale. Vale, no se ni que vea ya. ¡Que no se ni que vea ya, eh! A ver. Vale. De verdad... Que aquí me llevaba a escribir lo mismo. Yurelán. No se hacía ser. Eso son tonterías o poner que se quiten la C y todas esas cosas, ¿sabes? Pero hay que hacerlo. Si no lo haces, por lo cual es un error y... ¡Chico! Ya van dos veces, tío. Corre, corre que se te muja el... Menos mal, si la llegas a tirar lleno... ¿Necesitas qué? Pero si es que vas a tirar las cosas igual, este como este. ¿El qué? Si voy a ir a la torre, la torre... Y lo tiras encima de la torre. Lo tiras, el juego es tan lento. El juego es perfecto. Sí, pero tiras las cosas igual. No, pero solo se mancharía el teclado... ¿Te cargas el teclado? El teclado vale 10 euros, macho. Y el ratón vale 5. No es igual que... Yo no lo completo, que esto... ¿Sabes qué me costó? Sí, 1.600. Parece que me costó 1.600, pero hace... Hace 9 años. Me lo compré... El 2013 me lo compré. Cuando estaba con iWord. Y me dijo... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Axel... Un nuevo horario. Así. ¿Por qué te hicieras así? Que se compartió. A ver. Tienes que me hace la pena. ¡Hala! 442 de guitarra. ¿Qué viste? Sí. Ya va... ¿Me cuesta que ya saca una botella? En las 0, son las 8 y 10. Ya no va a ir. Ah, sí. ¡Hostia! Pero si cuando mira la ultima me van a las 7 Porque estamos aquí bajándolas muy bien Que como va Bien, lo mato de un soplío Te atreves a meterte Porque has peleado Me los cargo de aerobí Te atreves a meterte a Al ir a otro Pero es que lo malo es que es lo de comer Y todo eso Pírate la bolsa, te da agua Por eso, es que no has preparado Por eso hay que prepararse antes de Por eso eh, no porque Porque fuerte soy Voy a hablar para la gente que nos está Escuchando El nido de monstruos es el primer Voz, realmente Para el primer voz hay que prepararse Hay que prepararse Hay que preparar botellas de agua El bolsa de comida Todas esas cosas Y equipado con niveles alto Entonces tú aquí Tienes aquí estar con baja vida Voy a curarlos Vuelve, vuelve a curar Ah, bueno, en la casa Sí, así no gastas Realmente aquí No te puede curar Pero puedo hacer que te cure Si la dejas aquí que te cure Estaría bien a ver Pero no Me toca volver a casa y todo Pues para eso gasto Al burno no nos vamos a meter ahora No, ya, pues te digo que sí Te estoy preguntando que si te parece bien Que a mí que está con lo dejas Vamos a contar que te cure Claro Es que te da mensaje que te curará Claro, que te cure Es lo más mal Que tú puedas construir Una especie de casa Para curar Y en la casa de curar Que te cure a ti Y te cura a todos Claro Y te cure hasta alterados Que te cure vida Pero cuando tenga su casa Y tenga su casa Claro No sé si aquí ¿A quién pondría que te cure Contenturé ¿Cómo tú ves? ¿A ti? ¿Tú ves a ti? ¿Cómo tú ves? Eso es lo que yo estoy pensando ¿Algo tienes? Mírate Es que no tienes agua ¿Agua dónde ves agua? ¿Un polo blanca? Claro Te toca ir a la polo blanca Bueno Tú vas a dejar la vuelta Es que aquí debajo No tienes viaje rápido Hasta aquí Lo puedo tocar venir otra vez Es una cosa que tengo que corregir Mira, mira Mira si tienes algún estado alterado El estado Si no, no Es que no te lo marca El estado alterado no te lo marca El estado Pero no tengo ninguno El estado Mira Mira tu Alteraciones Este es para No, ese no El siguiente Pero no tiene El estado No tiene ninguno Es que alguno tiene que tener De vez en cuando Ese sí Que es alterado Que pierde amistad Que pierde esto Esto pierde Y cuando te descuidas Te se pone una cara normal Y luego triste Este sí Es una cosa Mecánica Quiere ver que estuviera bien Porque esto quiere decir Esto de alterado Quiere decir Que pierde felicidad Que es la cara Sonriente Pero como ganas Si pierdes felicidad Cada vez que luchas Y cada vez que pasas De uno para otro Pero es que por ejemplo Mira Hemos peleado ya En la cara Cinco combates Y onlassic igual Y encima Ese se ha puesto mal En verlo En bien En vez de tener El control Y lo veas Si te metes El control Que lo tienes cerca A ver Vamos a La gallina No, es la gallina No, es la gallina Es la llave La llave Entonces ya no No, no Es la que se va a dar No Es un pato Normal Como en todas las cosas Que no te dan Lo del este Que dice Tiene algo Y nunca te da El cascabel Eso es Una cosa Aleatoria Pero es que Le pregunto A 249 Ahí coincidí yo Que no Bueno Bueno Vete el control Liberar Lo que te digo De la que está Mira Vete el control Y lo que te que hacer Es dejar Todos En el control Y bueno Ya que está Todo Ahí si Pero ver A ver Pero aquí Porque no tiene Para beber Ah bueno Que tiene beber Y comer Pero que no funciona En vez de hacer El control Tienes que volver A por acá Por ver El 4 de 7 Deja Deja Pero como Deja Todos Deja 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 Ahora Ahora A la Mételo De la vez Ahora A la 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 Vale Aquí te dice Mira Te explico Cristal, médico, centro de control Amistad 135 O sea, cristal no se va a ir Ni de coña Ni de coña no se va a ir Ya, pero Olaf, también Nivel 5, 150 de vida Olaf Bueno, esto es que tengo que corregirlo Que es un fallo Que ya voy a centro de control, pero no, que es un fallo Amistad, 155 Quiere decir que tiene poca amistad ¿Qué quiere decir esto? Aún le queda un poco para irse Pero como llega a 50 Se va ¿Cómo lleva a 50? Porque ha bajado tanto Porque una vez que tiene alteración Cada vez que pasa una vuelta O sea, hacia otro mapa O hace una batalla Y cualquier cosa, le baja vida ¿Qué quiere decir? Que tiene 150 Porque también es que cuando tú lo has cogido Tenía poca amistad, porque tú solamente has luchado con él Un par de veces Y ya Pues justo Si tú a lo mejor lo coges cuando has luchado con él cuenta a veces Y ya Con tiene buena embarcación Tiene amistad Tiene poca amistad Tiene 150 Aquí lo que tengo que hacer en un futuro Es construcciones que te quiten el estado alterante De felicidad ¿Vale? No, eso no está Pero bueno Pero es para que vayáis a ver Los niveles 15 Porque es más fuerte Es más fuerte de todo Entonces tienes que calcular Que con la amistad que tiene No puedes gastarlo tanto Además está bien Porque con esa fuerza que tiene Un toque va a matar los enemigos Con lo cual tienes que Ajustar lo que va a luchar O sea, para meterle al bol Lo metes Pero no lo metes para hacerle misión random Claro Porque va a perder amistad ¿No es? Entonces 5, 5, 5, 5 Cuando más estás alterado Si tengas el estado alterado normal Estás alterado Plus y plus, plus Cuando más tengas más Estás alterado Y su unidad Porque abajo tanto Vale Y su unidad Te lo está explicando Su unidad Está En está alterado Amistad tienes 310 331 Te está perdiendo Y pone X Porque está alterado A lo largo No está alterado Pero Su unidad Está alterado ¿Qué quiere decir? Que cada vez que O sea O la todavía Al cruzar más fuerte O luchar más a la talla Sí, pero te digo que ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto en...? En X ¿Por qué? Porque está alterado No, pero es que ¿Por qué se han puesto En estado alterado? ¿Por qué? Porque los enemigos Al atacar Tienen un 10% De posibilidad De que le pongan En estado alterado Entonces eso con todo Pero vas a tocar su unidad Entonces Aquí lo que voy a hacer Es que En un futuro El Pero es que deberían De ponerse mal Si le haces tú Cosas malas Ah, mira Otro fallo Que es que En el centro de control No se debe ver El hook ¿Sabes? Bueno Lo que te quiero decir Es que Bueno Que Ahí Ves Ahí Has dejado Los personajes Ves Como entienden Amistad Lo que te quiero decir Es que tú puedes Cogerte a hablar Pero lleve cuidado Porque cuando Venga todo Va a perder Amistad Y si pierde Amistad Se puede ir No guardo Lo estoy explicando así Pero normalmente Esto la gente Lo tiene que descubrir Que todavía Si la gente Se tiene que descubrir Todavía no hay que descubrirlo Pero o sea Si nosotros podemos Tirarnos aquí Entonces Tienes que ir jugando Sabiendo las cosas Imagínate Si no saben las cosas Que tienen que descubrir Todavía lo que Lo que pueden hacer ¿Me entiendes? Entonces a ver A ver Un fallico Si no había perro Si si Bebe agua Aquí Aquí Ya pero que digo Que no había perro En la casa No había perro Y le he puesto Irse a un perro contigo Y le he puesto Sí No hacía peso No hacía peso En la otra casa Porque aquí no Aquí no había Ninguno Estarados uno Estarados uno Pues aquí no había Bueno a ver Le decía Hub Pusle centro de cómero Es que eso Esa es otra cosa Que lo puedo Pero tengo que verlo O sea Todos estos errores Tengo que verlos Si no los veo Es imposible Que yo los pueda Tornir Si no sé Que están Toda la mentú Todos los errores Que yo Y después Si me da Que juego Una vez Repetimos Y que ya no haya Nada Bueno ¿Cómo va la cosa? Mira va 64 De 110 Ostras Tiene la mitad Mira si puedo dejar algo Lucha de comida No Porción No Andrieto No Veneno Veneno Es para lanzarlo A los enemigos Comprueba si es para lanzarlo Eso es una cosa Que te da ver Que tú Lances y que sacan Veneno a los enemigos Es que hay que verlo Si no Tengo que Complementar Si ves que no sale Cura Cura de Fénix Entonces Deja de ver El arma Y armadura Entonces hay que verlo Que tiene No hay nada Armadura Tampoco Y objetos claves Así que No hay La mochila Implementarla Pero implementarla va tarde No 20 solo más 20 solo más 20 más a cada una A cada mochila Y que tengo que sumer tanto Cuenta 9 más 12 Más 5 Vale 10 12 22 28 29 30 40 41 41 41 Ah bueno 41 Yo 41 41 Y los 9 41 y 9 Son 60 41 y 9 60 Espera que Es una copa Es como Que me he comestado Muy sucede Lo de ahí Objeto Porque El tema De que haya Que haya Que haya que es un mamá no digo yo que sumamos porque el nuevo recontar antes es que hay un problema aquí que estoy viendo yo el tema de que hay entre posar de gallinas no debería ser una bolsa de gallinas con todas las gallinas que quieras pero no tenga entre las bolsas de gallinas cosas que a lo mejor tú no ves o tal pero yo puedo ser como vaya entre las bolsas de gallinas bueno aquí a ver cómo va fíjate cómo va entre la vida mínimo y estás en amarillo mira a ver qué te pasa no sé, no voy a ganar nada a ver, mírate, el triángulo, el estado, el estado, las interacciones ¿qué tienes que hacer? hambriento pues come ahora aquí la tienes para comer tengo huesa de gallina entonces el hambriento le baja un punto, ¿no? cada vez que pases una puerta y haces una botella que te baja un punto y lo del agua está bien, lo del sed es parímulo, así que hay que ser más grande la sed no se ve tanto como el hambre, es que da demasiada puerta si, no está, no está pasando bueno, no, 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 te acuerdas que al principio le daba a comer y no comía esa mesa ah, ya, es, es que, si guarda, vaya, vaya, vaya bueno, vamos a ver, hacemos ya el tenemos que hacer nada ¿crees que le hacemos una parada y lo hacemos también el lío de monstruos y vamos a la misión guapa? venga, va entonces, como os he acordado, voy a hacer la misión se lo voy a salir y esto lo has visto esto es todo, no lo has visto esto flipas, esto es nuevo si, pero jugabilidad, supervivencia tutorial, hub, minimapa eso es lo que antes he visto hay jugabilidad y no lo he mirado aviso de peligro, o sea, que tú puedes decir que te avisen de cuando ven enemigos colores, que te puedes poner la ventana de varios colores, mira si te ponen así bueno, no se si se ve aquí bueno, no se ve allí pero bueno, que la ventana de dialog que salen de mis colores y luego los gráficos, si, 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 es que os puedes poner una nota para lo que tengas bueno, y luego ya lo que hice ya de salir del juego bueno, luego seguimos salí del escritorio y aquí vale, a ver, voy a poner esto a ver da igual, tú me haciendo las cosas y tengo que poner la pizza que sea vale, que pase o sea, que ha visto haber dos aerolíticos que he corregido que eso es una tontería sabes, que simplemente yo lo hago recientemente la imagen a ver lo... y y y y y